Muy buenas noches amigos y amigas, ¿cómo están? Vamos a bajar un poco la música Vamos a bajar un poquito Hoy tenemos un nuevo track de mi amigo Gastón Ale Que está cumpliendo años, ¿eh? Así que vamos ahora, le vamos a mandar En unos momentos A ver, ahí estamos bien con la música, ¿no? Quedó un poquito más bajita A ver, voy a bajar un poquito más Qué difícil que es hacer esto solo Siempre digo lo mismo Ahí estamos Muy bien, buenas, buen comienzo de semana a todos Dice Manuel Brown, qué bueno Empezar la semana y terminarla, ¿no? Con el programa de Dani Buenas, expresarte dibujo, buenas, cera, Tutti Dice Balbunzig ¿Qué hacer? Dice, a ver, refiero grande amigo Dice Gastón Ale, que está cumpliendo años Quiero, quiero que Gastón Nos está viendo, quiero Un feliz cumpleaños Gastón, ¿eh? Que ahora tiene su nuevo nombre Artístico Que lo vamos a ver en un ratito ¿Qué haces, pibe? Dice, Kochi, ¿cómo anda, amigo? Mirá, a ver, nos dice Feliz cumpleaños Gastón Muy bien Uno ahí Presente Que está mandando saludos Vamos, dice Adrián Tríbulo Buenas Saludos, Clau ¿Cómo están? Estamos de doble cumpleaños hoy Así que quiero que me manden ahí unos saludos virtuales A dos personas que quiero mucho La primera es mi amigo Gastón Ale Y la segunda es la querida pareja del amigo acá Daniel Bell Hoy cumple María Laura María Laura Ah, se me fue el apellido María Laura Y se me fue el apellido ¿Por qué se me fue el apellido? Porque estoy muy cansado Y hay que dormir Ahí está, mirá Muy feliz cumpleaños Dice Guillermo Nigro Este Soplebelita Gastón Dice Cochinito Que siempre está con el Ahí María Laura Hacelo Ahí está Gracias, Daniel Brown Así que Vamos a grabarle un video a Dani Eh Quiero Ahí está Laura y feliz cumple Quiero saludos a Gastón y a Laura Bueno, Gastón nos está viendo en vivo Así que Y ahí arrancamos con el programa Vamos a mandarle a Dani Eh Un video Que diga Feliz cumpleaños a Laura Feliz cumpleaños a María Laura Ahí está Ahí está ¿Qué haces Dani? Estamos en vivo Quiero Pasarle los Feliz cumpleaños A María Laura Mirá Emanuel Brown Pablo Elía María Laura Selva Eh ¿Qué más dice? Eh Bueno, Manuel Brown ya lo leí Más arriba está feliz cumpleaños a María Laura Dux Espresarte dibujo Matías Gabriel Faris Toxic Jareja Curio Que también era Leonel Campos O algo así Gastón también Que gastó un cumpleaños hoy Ahí estuvieron mandándole mensajes Bueno, están todos Mirá Santiago Ramírez Bueno, amigo Feliz cumpleaños para Laura Y ahí está Porque este programa tiene estas cosas mágicas Eh Que la Vamos a mirar Andrés Pinilla Feliz cumpleaños a Gastón y Laura Me encanta Me encanta Eh Hoy nos llamamos al marido Para romperle a vos Feliz cumpleaños a Laura Sin vos Sin vos Dani No haría las figuras que hace Muy bien Es cierto Eh Que después se pase a ver los saluditos de cumpleaños Bueno, ahí ya con el video A ver si se mandó Nos quedamos tranquilos Y arrancamos el programa Eh Ahí se está mandando Claro Lo que pasa es que estoy Mandando video a full Luchito Me viene a María Laura De estar un gran hombre Y una gran mujer Mirá, muy bien Ahí está Ahí le llegó A Dani Así que bueno Arrancamos el programa Vamos a cambiar la pantalla Que tenemos mucho Pagá FiberTel Ya me cambiaron el modem Me cambiaron el modem, eh Y me quiero pasar a fibra óptica Este De Movistar Y no Se puede Porque La gente de Movistar Solamente sube hasta el primer piso Se ve que el coronavirus En el primer Hasta el primer piso No te contagia, digamos Después del primer piso Es letal Así que Más del primer piso No sube La gente de Movistar Si me están viendo La gente de Movistar Que seguramente Están ahí Jorge Jorge Movistar Debe estar mirando el programa Eh Bueno Acá Jorge Nada, eh Ponete Decir a los pibes Que suban hasta el piso 12 Amigo Que Cómo no suben A la edición ¿Qué es esto? Una cargada Bueno Vamos a arrancar el programa Primero Felicitando Porque Me parece que esto es interesante Siempre lo puse En las publicaciones Era evidente Pero vas a felicitar A Matías A Martín Sánchez Almeida Eso porque Matías Almeida Es el jugador En el fútbol ¿No? Y Matías Sánchez Era un compañero Nuestro del colegio Que Gastón Se debe estar acordando En este momento Así que Martín Sánchez Almeida Nightcrawler Tremendo Nightcrawler Trabajo destacado El lunes de FIBA Número 23 Eh Así que Felicitaciones Recuérdense que Los Trabajos Ahí que Que vayan Mandando Van a ir Quedando como destacados Después tenemos Segunda Novedad Que esto ya lo había pasado Pero muchos me preguntaron Esta semana Ah De nuevo Quienes puedan Me ven en YouTube En Facebook Y en Twitch Al mismo tiempo Los que no puedan Este Véanme Directamente en YouTube Y si les pido Por favor Alguno que me pueda Compartir en Facebook Ya que yo no puedo Digamos Estoy esperando ahora Cuando Brandon se conecte Al menos tener un locutor Pero no doy a tiempo A hacer todo Así que si pueden Compártanme Ahí en los grupos De Facebook Este Cibras Latinoamérica Cibras en Español Lo mismo de siempre ¿No? Este El Shiffler Brothers Pixelogic Por favor Alguien que me ayude Con eso Les agradezco mucho Tendría que Designar a alguien Algún voluntario Así que si hay un voluntario Que en todos los lives Lo haga Este Avísenme Bueno Tenemos Hola Claudio Que grande Gracias por consignarle Para la portada No por favor Aparte Matías Tiene un canal de YouTube Seasher Scalp SeasonHapter Ese canal Que está buenísimo Va a dar un montón de tutoriales Que están geniales Así que Súmense ahí A la movida Bueno Tenemos Esto lo habíamos mencionado Vertex School ¿Se acuerdan? El Estylizing Character In 3D Esta semana Recibí muchos mensajes Perdón a los que todavía No les pude contestar Recibí muchos Que me preguntaban Cómo desarrollar pelo Cómo Cómo hacer Personajes en 3D Cómo empezar En escultura Este tutorial Lo tiene todo Es un tutorial de 700 dólares Que está gratis Es Vertex School Barra Quarantine Si no se llega a leer ahí Acá arriba Dice Ver Voy a tratar de escribirlo bien Porque mirá Esta es horrible Vertex School Sí Punto com Punto com Barra Quarantine De cuarentena Quarantine 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 Así ¿Eh? Así que Búsquenlo Porque es un tutorial De 700 dólares Que está gratis Y hasta permiten Descargártelo a la PC Así que No tiene precio Gracias Patricio Bueno Patricio Dubo Ahí compartió en los grupos Ya sos casi el El compartidor oficial Entonces ¿Eh? Gracias Patricio Está muy bueno Porque no solo agarra De todo lo que es El desarrollo del personaje Si no te da un montón De fundamentos artísticos Espectaculares ¿Eh? Hola Clau del 5 Llego Brandon Bueno Brandon Cuando quiera Vení Vení al final del programa No mentira Gracias amigo Siempre Por estar presente ¿Eh? ¿Qué más? Hoy se hizo la rata Martí No subo nada a YouTube Ah ¿Qué? ¿Todos los lunes Viene subiendo un videito? Mirá Bueno Nada Búsquenlo Acá abajo Tienen Enroll Today for Free Y no tiene precio Este tutorial ¿Eh? O sea No tiene precio Búsquenlo Entren Comenten adentro Bájenselo Es espectacular Este tutorial Es muy muy bueno Yo lo he dejado de fondo Muchas veces Y es 100% legal Gratis Y son como 30 horas De tutorial Que de principio a fin De nuevo No tiene precio esto Después Agradecimientos Ahora Mi amigo Mi amigo personal Gastón Ale La música que están escuchando hoy Es este track Que se llama The Strip Que se la pasa haciendo tracks Para mi programa Y para su canal de YouTube Se llama Tiene un nuevo nombre artístico Y en un brainstorming Que hicimos Se había puesto Se había puesto Conga Y yo le dije Conga No me No sé ¿Por qué no te ponés Minga? Como Minga ¿Viste? Minga ¿No? Pero es como más Tipo Tiene una cosa así Más porteña Más Más de bonaerense Y también Tiene esta cosa De barrio Y tiene esta cosa De rebeldía Bueno Ahora se llama Minga Así que cuando lo etiqueten Ahí en los lives De De Discord Bueno Pongan Minga Que les va a salir Gastón Ale Minga Gastón Ale Y les va a salir Así que Búsquenlo Bueno Agradecimientos a mi amigo Feliz cumpleaños Amigo Te voy a buscar Una torta de cumpleaños Para vos Te lo mereces Velita Y Fueguito Ahí está Minga Feliz cumpleaños Bueno Vamos Ahora seguimos Porque tengo que avanzar Un montón hoy Rapidito Bueno El traque de hoy Es strip Tenemos Agradecimientos De nuevo Siempre A Giancarlo Sosa Benítez Giancarlo Sosa Uy Oíste Betín Benítez Dije Betín Oíste y mal Mal con los nombres Minga Sí Es como un primo De mandinga Ponele De mandonga 22 suscriptores Claro Pónganle ahí Al amigo Que está con los tracks Ahí en En YouTube Tírenle un par de suscriptores Un par de suscripciones Que son gratuitas Y lo ayudan a crecer Porque esto es gratis Y es para Cualquiera que quiera hacer videos Y quiera usar estos tracks Los da totalmente gratis Así que Yo creo que son tracks De mucha calidad Principalmente porque Los superviso yo No Mentira Y bueno Eso Uy este que lo abrí Me equivoqué Esto estaba buscando A Brandon Lee Me apareció ese tipo Que era Brandon Lee Pero no era No era nuestro Brandon Y me quedó abierto Bueno Otra cosa Que me pidió acá Porque acá Estos ya son anuncios Parroquiales Gente Acá el amigo Sebastián Beltramini Me pidió Si no le podía compartir Esta entrevista Que es Aplicá Lo que conocís De Sebastián Beltramini Bueno No sé cómo copiar Este link Lo voy a copiar En YouTube Porque Ah no Ya sé qué va a hacer Lo voy a copiar Ah pero si lo copio Acá en el Restream Chat No me lo va a pegar En Facebook Bueno No sé Los que estén en YouTube Lo van a ver Es una muy buena entrevista Que yo Doy fe Que todavía no escuché Es Una hora Digamos ¿Ese es nuestro Brandon? No No Dale No era Brandon ese Si no tenía nada De Brandon Dije Me apareció un Indio Que ni miré Bueno Díganme si es Brandon Y me mandé Este Ahí la damba Después tenemos Bueno Fíjense La entrevista Está muy buena Sí Que acá cuenta Cómo Fue aplicando Su 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 Esto El game development Digamos Y Si no escuchaste Cómo sabés que es buena Es cierto No sé Pero Confío en Sebastián Beltramini Tenés razón Bueno Ese era Brandon Uy Brandon Te tirás y mueres Pensé que era Pensé que era cualquier gente Este es Bueno Ahí está Nada que ver Yo miré acá Y dije Esto que quiere Este no es Brandon Bueno Es Brandon Ahí está Miren el arte Que hace Brandon Perdón amigo Me recontra equivoqué Ah Pero claro Yo tengo un problema Brandon Para mí Vos no tenés La edad que tenés O sea Yo siempre te veo Como una persona De mi misma edad Digamos Y claro Brandon tiene 22 años 20 años ¿Cuántos tenías? Bueno Acá está Brandon La voz de los lives Encuéntrenlo Ahí tiene su parte artística La verdad que no pensé Que eras vos Porque ¿Por qué no te tengo? Yo dije Pensé que te seguía Bueno No sé Te sigo Evidentemente Hoy Mandela Más al fondo Seguimos Vamos a Perdón amigo Son muchas cosas Son muchas cosas De nuevo Me pidieron Tutoriales De pelo Este tutorial De Dan Eder Es casi El tutorial definitivo De pelo Gratuito Dan Eder Que hizo A esta Chun Li Espectacular Fíjense que acá Lo cuenta en inglés Sí Bueno Ya les decimos Que vienen Tienen que venir Estudiando inglés Muy bueno Muy buena figura Y acá te cuenta Todo sobre Cómo hace pelo Con un montón De De Cosos Como se dice De 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 Cosas Ahí Que les va Mostrando Lo que está Mal a hacer Lo que está Bien a hacer El clipping Bueno Un montón De cosas Y también Al final Tienen El tutorial En En video Tiene Cuatro partes Este tutorial Y está Buenísimo Tiene un poquito De humor Ahí también Bastante Llevadero Para Para hacerlo Digamos Este Así que Bueno Nada Búsquenlo Porque está Buenísimo Y Este sí Me lo vi Y explica Muy Muy bien Después Bueno Este es un amigo Que me dijo También Esta semana Anuncios parroquiales Un amigo Muy querido Sergio Morelo Que tiene una música Espectacular Como Este Así como Gastón También Porque crea Música Tiene una banda Que se llama Clone Que me dejen Vivir en Spotify Búsquenlo Está buenísimo Lo que hace Clone Como clon Pero con K Y doble N Muy bueno Y finalmente Se acuerdan El viernes Tuvimos un programón Que tenía que ver Que tuvimos A uno de nuestros Amigos Ahí Chileno Que yo No me acuerdo Los nombres Porque soy malísimo Para los nombres Pero sí me acuerdo Que era de Chile Y que tenía Una voz Para leer Audiolibros Y le recomendamos Este libro Ágilmente De Stalinao Backrach O Backrach Como acá Diríamos en Argentina Que está Muy Muy bueno Muy bueno Pasar el link De qué Díganme Qué les pasó El link De qué Todo Le pasó El link A ver Lo voy a pasar Bueno Va a quedar copiado En YouTube El link De los links No sé Este Este es el Tutorial de pelo Y acá La guía La guía De 80 level Lástima Que no la copia En Facebook Así que vayan A buscarla en YouTube No tengo No tengo No tengo El Facebook Abierto Bueno Y por último Este libro Es muy bueno Porque te Abre mucho La cabeza Sobre cómo Llevar la creatividad ¿Sí? O sea Te empieza A dar ideas Sobre Por ejemplo Si tú ves Si tenés un problema ¿Qué aroma Tiene ese problema? ¿Qué forma Tendría ese problema? ¿Qué? No sé Te empieza A hacer pensar Cosas que normalmente No pensarías Así que me parece Sumamente interesante Como para Es un muy buen Muy buen ejercicio Para Digamos Para tener presente Mándalo A recursos Recursos Serían Ni tiempo Bueno Pásenme el link De Discord También quiero tener Acá una pestañita En el link De Discord Para recomendarlo Cada vez Que Que hago un like Para que la gente Se sume Pero bueno Nada Les voy pasando Yo acá Los Los recursos Y ustedes Después copienlos Si quieren ¿Eh? Minga Bueno Ahí tienen Ahí tienen Todo lo que Todo lo que Les fui pasando Hoy Ah Y el de Vertex School Este Sobre todo En YouTube Se los estoy pasando Los de De Facebook Bueno Perdón Que no Que no Tengo el Facebook Abierto Para pasárselos Ahí Muchas gracias ¿Qué tal que agarra el libro? Bueno Buenísimo Está muy muy bueno Ese libro De hecho Cuando no pueden Encargarse un libro Lo que sea Busquen resúmenes En YouTube Para darse una idea De que trata Eso Eso también Les va a venir bien Y bueno Arrancamos Arrancamos El programa De hoy Vamos a ajustar Un poquito Ahí el brillo Ahí estamos Arrancamos El programa De hoy Que tenemos Un montón De cosas ¿Eh? Ya vimos Todo lo que vimos Rapidito Tenemos que ver Todos los trabajos Que no vimos La vez pasada Que hay que Verlos muy rápido No recuerdo Hasta cuál vimos Esa es la gran Bacana A ver Bueno Voy a ir abriendo Ah Este no lo vimos ¿Hasta dónde vimos? Juan Garantino Ah Juan Garantino La Camila Vimos Sebastián El Tramini El Esqueleto Lo vimos Y El Oru Ah Acá Desde acá Bueno Arrancamos desde acá Clau Te mandé el mail Con los de la Ah Y el de la Jam Cierto 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 Bueno Hay que ser de Oros 3 de Arte Vamos con eso Vamos a promocionar la Jam ¿Dónde está? Uy ¿Dónde está la Jam? Perdón Acá está Guillermo Nigro Discord Jam Buenísimo Bueno Los chicos de Discord Pásenme el link de Discord A ver si lo tengo ahí Tírenmelo en el chat Este Así lo levanto Y Papá de Jam ¿Qué era? ¿Qué era una canción? Papá de Jam Papá de Jam Uy Es un trabalengua Bueno A ver Ah Brandon No te pasé el link Che Para que te conectes Decime cuando Cuando estás listo Me olvidé Perdón Estoy muy Claro Tienen que empezar A hacer canjes Se viene Se viene Un nuevo sponsor Se viene un nuevo sponsor Ya estuvimos hablando hoy Que va a traer regalos Para ustedes Y les va a gustar Le tengo fe A esto Así que Prepárense Ya estuve hablando hoy Ya lo cerramos Es una empresa de Ecuador Que vino a Argentina Y Hace cosas Muy originales Muy buenas Ah estoy listo Listo Brandon Pará Eh Zoom 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 Dejen Denme un segundo Que lo meto a Brandon Y Share screen Participants Invite Que difícil Que es manejar Toda la consola Sola Lo sigo diciendo No me tengo nunca De acostumbrar Copy Ah que bueno Copy invitation Ya te la copia Ah bueno Listo Y Brandon Te voy a Pasar por acá A ver si ahí Lo levanta Ahí te la mande Brandon Decime si Si lo levanta Bueno El Jam de Discord El Jam de Discord Que es Este La gente Del grupo De Discord Vamos a copiar El link acá Súmense Es un grupo Donde Los chicos Espontáneamente Hicieron un spin off De nuestros canales Y Este A ver si me deja Mostrarlo O no me deja Mostrar nada Esto Bueno Se llama Los chicos Las chicas O los chicos O las chicos O las chicas O los chicas Del Discord Y Y el link Bueno Está copiado ahí En los comentarios Hay mucha Información Mucha información Está ahí Apadrinado Por Dani Y por mí Este Y van creciendo Así que Brandon Brandon Ya te pasé El link Y este Todos los miércoles Están haciendo Un Jam Así que Jam de Escultura Pagan regalías No No ponen un peso A ver cuándo A ver cuándo Nos regalan Una docena De facturas Algo No mentira Pero Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas De hacer la fiesta Esa Esa Ni bien se levante La bendita cuarentena Esta Vamos a armar algo Con todo Con Dani Bueno Y este Miércoles Hicieron Un Jam El miércoles pasado Hubo Que es un Jam Es una juntada Entre todos De todos modos Al mismo tiempo Y la pasada Hicieron de las tortugas Ninja Este miércoles Hicieron de Batman Así que La vez pasada Me dijeron Que no lo transmitieron En vivo Porque Hacían como muchas Como que eran Muy mal hablados Si yo se los estoy Promocionando acá Tengan la responsabilidad De cuidar la forma Porque los mato No se los promociono Nunca más Así que A partir de ahora Todo va Todo legal En los Jam De Escultura Después Bueno No me entero Pero los Jam De Escultura Quiero orden A ver Que dice Uy el mío está horrendo Después Si lo sigo Lo mando Bueno Este fue un compilado Que me armó Yo me viajo A Buenos Aires ¿De dónde sos? Agustina Sí A full A full Decinos de dónde sos Y Bienvenidos todos Los que puedan viajar Y ni hablar O sea Podríamos Preparar Vamos a preparar Algo que esté bueno Capaz que terminamos Haciendo una Comic Con Una Comic Con De Escultura Nunca se sabe Y no es culpa De Leito Sí Viste Leo Es así La gente absorbió Tu 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 Impronta De los balcones Ahí está Brandon Le tendrían que haber puesto El nombre En cada foto Sí A partir de la siguiente Tiene el nombre Esta dice Ain Batman No sé quién es Pero bueno Díganme de quién es Este trabajo Pasa que Que puteamos Porque se nos Crayaba el Z Bueno Pero Si yo quiero Que se los promocione Acá Tiene que ser correcto Si no Promociono Discord Pero No Ya saben Que acá Mucho Lo hacemos por Dani También Que Dani Tiene todos Unos lineamientos De contenidos Entonces Básicamente Dani Que participe acá Que yo participe allá Y que todo esto Se vaya Creciendo Bueno Hay que Mejor Si crece Hay que empezar A mantener las formas Vamos a Poner Ah Brandon ¿Ya estás? No Me figura Que no tenés micrófono A ver Bueno Avísame Cuando estés Yo ya te Ya te acepté ¿Eh? Cosa que no pasa con Blen Hola Claudio Dice Enzo Bueno Entonces tenemos La Jump Estuvo este Batman Que no sé de quién es Muy lindo Batman Muy buena Muy buena La expresión Casi un Batman Que ríe Medio sad Y con Batman De un universo alterno ¿Se me escucha? Ahí está Brandon Si Buenísimo Buenísimo ¿Cómo estás? ¿Qué tal Clau? ¿Cómo estás? Bienvenido Quiero pedirte disculpas Al aire Por haberme mandado La cagada Que dije En el momento Que abrí tu perfil Pero pensé Que Este Que no eras vos Porque tenía Estaba totalmente asegurado De que eras vos De que yo te seguía Este Así que Mil disculpas Ah ok ok Si tranqui Malísimo Malísimo Ya pasó Ya pasó Si 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 Muy malo Muy malo Bueno Tenemos Este Elaine Batman Después tenemos A Adrián Tríbulo Acá En Que bueno Tiró Ahí un Batman Más serio Más Con los ojos blancos Tenemos A Agustín Más Que Tiró Bueno Esto Es en blanco y negro Perdón Tira un Batman Más cuadrado Tenemos a Brandon Ah mirá Tomá Mirá el Brandon Te hiciste tipo Un Batman Oriental No Claro Si es un Batman Ninja Ah como el Batman Ninja Si Muy bueno Muy bueno Me gusta Me gusta mucho Muy buen trabajo Me gusta como la máscara Tiene estas Tiras Digamos Eh Que Que son como Partes De una Armadura Nada Este Samurai Claro Claro Muy bueno Bueno Después tenemos A Daniel L No sé quién será Daniel L Eh Con un Otro gustito De Batman Muy bueno Esto que armaron En dos horas Eh La verdad Espectacular Después Edwin Céspedes Que Tiró Un Batman Estilizado Eh También Mirá Muchas frentes Ojitos bien chiquitos Muy Un estilizado Muy personal Eh Después Eh Enzo Chávez Mirá Mirá que lindo Enzo Chávez Que se tiró Ahí todo El Batman Completo Eh En dos horas Tiraste el Batman Completo Muy bueno O capaz que lo seguiste Después Y lo subieron Bueno no sé Cómo quedó Pero se ve muy lindo Me gusta Me hace acordar A uno de estos Batmanes Este Que son Este Cómo es esto El Batman Afroamericano Que están ahí Con la Bat Family Digamos Bueno Sí creo que ese Es el Batman Africano Ah ese Bueno ahí está Eh Ah mirá que bueno Este Una especie De De Batman Nightmare Este Muy bueno Con los colores De la película De Yo De De ¿Cómo se llama Este? Eh Acá justo nos comenta Enzo Es el hijo de Batman de África Ah ahí está El hijo de Batman de África Mirá Buenísimo Sí me parecía Que venía por ahí Y este es Este Esperen que perdí Me perdí ¿Dónde estoy? Sí acá todos nos comentan Que sí en dos horas Hizo todo el Batman El cuerpo completo En dos horas Al inicio Muy buen tiempo Muy bueno Mucha práctica Hay ahí Buenísimo Bien Enzo Y este como una especie De Batman Nightmare Que tiene ahí Unos colores De George Clooney Ponele Pero está muy muy bueno También La verdad que chicos Felicitaciones Mirá este otro De Gonzalo 96 También espectacular Guilla Nigro Agus Estudillo Para Guillermo Nigro Es este Que tiró un Batman Estilizado Perdón Me pasa que Hoy estoy muy mareado Hoy estoy tirando Viste Tira más sé Que el Diego Sí estoy muy Agotado mentalmente Mal Mal Se nota ¿no? Este Sí Muy mal Tranqui Tranqui Guillermo Nigro Es que me están Hoy Este fin de semana Todo este fin de semana Estuve respondiendo Tantos mensajes A mí Yo no puedo hacer Lo que hace Dani Porque a mí Realmente me hace mal A la cabeza O sea Es insalubre Mentalmente Poner la atención En tanta cantidad De gente Y responder tantas cosas Porque yo no Te respondo Con dos palabras Digamos Trato de Dar información Y todo Bueno Entonces En un momento Me quedo sin tiempo Para lo mío Y cuando quiero Hacer lo mío Este No tengo tiempo Entonces Me empiezo a desesperar Porque consumí Todo el tiempo Que tenía disponible Y eso Termina siendo un problema Pero bueno Nada Guillermo Nigro Hay un Batman Anibetis Series Buenísimo Cochinito Dice Hoy Claudio Tira más Que el ligote Sí Es que sí Estoy Estoy muy Muy agotado La verdad Pero no de sueño Porque dormí Digamos Estoy agotado De la cabeza Digamos Muy Muy agotado Hoy tuve la posibilidad En un momento Yo Tengo el sol Al oeste Entonces Cuando atardece Me pega el sol Hoy El sol Estaba alineado Perpendicularmente Al sillón Porque va rotando La puesta del sol Durante el año Y estaba Perpendicularmente Al sillón Abrí la ventana Abrí las perseras Y todo Me acosté En el sillón Y me daba todo el sol Me eché una siesta Ahí De una hora Que fue mágica Pero después Me enchufé De nuevo Con todo Y otra vez Me quedó La cabeza Súper agotada Bueno Tenemos a Este no sé quién es A ver ¿Cómo se llama? Este Guillermo Negro Después viene Gus Astudillo Muy bueno También Otro gusto De Batman Quizás este ángulo No lo favorece del todo Pero está Bastante bueno Acá está Sí ¿Qué hay? Sebastián Beltramini Dice que es la Buro Ebrándome Hoy por Clau Sí Pobro Ebrándome Este No Sí Hoy estoy muy Agotado Pero Pero tiene que ver Con Desgaste mental No 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 de sueño Esta vez Estoy bien descansado Pero bueno Acá se basó Un diorama De la convención De Batman Del Mercosur Sí No se consigue No Totalmente ¿Los conocen ustedes Esto de la convención De Batman Del Mercosur? Era un programa argentino Que se llama Cha 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 Y Estaba Alfredo Casero Que era Juan Carlos Batman Que era un Batman gordo Juan Carlos Batman Sí Búsquenlo en Youtube Es un caberriza Y Es un Batman Super Super de barrio Y Tiene la convención De los Batman Del Mercosur Y llega Superman Que es el El americano Digamos Este Y Y lo quieren echar Digamos Porque viene ahí A conquistar todo Es muy muy bueno Bueno Acá está el jam completo Muy lindo Muy lindo collage Qué bueno Que me lo mandaron así Qué lindo Qué belleza Hay Hay muchos trabajos Que me gustan mucho Acá Mirá un Mirá un Batman De Acá el Batman De Cosso Este De My God Qué día hoy El de Michael Keaton Muy bueno Muy bueno Después este Este también me gusta mucho No me acuerdo de quién era Ah de Patricia Duba Este Muy bueno Hay muchos que me gustan mucho No quiero empezar a destacar Porque después me dicen Ay a Claudio se nota Cuál le gusta más Todos están buenos Pero bueno Hay algunos que me gustan más Qué va a ser Eh Claro Bueno Nada Genial 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 Qué más Eh Ah y después mandaron Ah no Sigue esto Pará John Kelly John Kelly John Aude Vargas Vamos un poco más rápido Jonathan Que nos mostramos recién Juan Galán Kevin L Eh Lucas Alegretti Eh Mariano Seol Eh Matías Sánchez Almeida Ah mirá Que hoy había quedado destacado En la etapa Matías Díaz Mirá qué lindo El Batman De Alipedis Series Miguel Ángel Gutiérrez Viene ahí Con un boceto general Me gusta Porque en dos horas No le dio para hacer algo completo Pero encaró todo Todos los volúmenes Al menos Obviamente que hay algunas cosas Para corregir Pero Va bastante bien Eh Nicolás Gostela Y Patricio Patricio Duba Roberto Lamy Y Rodrigo Fonseca Tano S Eh Toxi Chacu Ah Leonel Leonel Algo Leonel Campos Creo que es este Toxic Chacuriu Hakuriu No sé cuánto Eh William Alejandro Alias Hizo un Batman Mirá no lo conocía Esta versión de Batman Capaz que es un fan No a la gente le encantó Lequiton por ejemplo Están diciendo acá Ah mirá Buenísimo Lequiton le gustó mucho El Lequiton está muy Muy bien logrado Está muy Tiene Tiene mucho Ah esa es la fusión De Batman con Ryu Ah tenés razón Pensé que era un Ah si Te la recomendé Y le gustó a Alejo El que hizo En la escultura Ah mirá Bueno Si si A William Alejandro Alias Y después que cerraron Con Daniel Bell Con Danny Que hizo este Batman Tomá Si Nos mató Lo mandó Lo mandó Danny Y no sabía Mirá Bueno hay que llegar a esto Chicos En dos horas Pero este Este tiene trampa Este no sé Si lo hizo en dos horas Por ahí si Ojo No 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 es uno Que hizo en 2013 Ah mirá 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 Está buenísimo Muy bueno Bueno pero mirá que lindo Está bárbaro Bueno Muy bueno A ver Tengo que concentrarme Vamos ¿Cómo? Acá Enzo dice Que lindo ver todos los trabajos En el live de Klau Qué bien Qué bueno Qué bueno Bueno Vamos a arrancar rápido Tenemos Hoy creo que va a ser Solo muestra de trabajos Y voy a dar Calculo Un punto de feedback Por cada trabajo Así uno Para Porque no vamos a llegar Si no la verdad Son muchos trabajos Que eran pendientes La vez pasada Y quiero mostrar todo Dan hizo eso 2013 Casi Si instalamos todos En Cibras Claro Perdón Perdón No estoy Súper acelerado Tengo que respirar Un segundo Tranqui Tranqui Estoy muy acelerado Perdón Este Y me puso mal La confusión Que tuve con vos Porque la verdad Que yo creo que Uno a veces Por querer hacer humor Y uno tiene que Bancarse Cuando se manda una cagada Porque es así Si no Está todo bien Uno a veces Por querer hacer humor Dice cualquier cosa Que eso es mucho De lo que vivimos Trabajando con Dani Tratar de que el humor No se pase de rosca Y Me equivoqué Así que te vuelvo A pedir disculpas Al aire Este Porque está mal Así que Bueno Vamos a A seguir A ver Unos 3D Art Tenemos Acá Un Una especie De bestia Capaz que Dentro del mail Me explica Bien Que es Pero bueno Esto lo quiero mostrar Los trabajos Rápido Es una Como si Parece un Bueno es un monstruo Que a mi me remite A bestia De los X-Men Pero bueno La verdad que Es bastante bien La expresión Está bastante buena La pose Está linda Hay que decimatear El estrés Dice Sebastián Beltramini Si No Es que Estoy corriendo Porque Esta semana Tengo que presentarlo Ya tengo uno De los renders De la figura Que tengo que presentar Pero tengo que terminar Todos los demás Y tengo que ver Cómo hacer un curso De acelerado De 3D Studio Max Que ya Dani Me ayudó bastante Pero no mal Tengo que ponerme Yo a hacer más cosas Y bueno Me estaba matando Y además Quiero hacer renders Es percusión De encibras Para después pasarle Unas técnicas Que estuve estudiando Y estoy muy agotado Bueno Nada Muy bueno Muy bueno Este Qué más Por ahí Esto lo veo muy duro Esto lo veo muy duro Pero Y la zapatilla esta Me da A que Tiene un pie derecho Como que No me está Mostrando Que la zapatilla Es la de ese lado Pero A ver Todo lo general Está perfecto Es un micro detalle Micro detalle Para mí funciona Así que bueno Genial Horus Felicitaciones Vamos a seguir Carlos Acuérdense que Yo hago La mirada rápida De todo Y después Hacemos el Feedback Completo Cuando sorteamos Pero bueno Ahora tengo que Apresurar Aquí manda saludos Jorge Ed Benítez Saludos Spider Cloud ¿Qué haces Jorge Tanto tiempo? Amigo Es un escultor De México Que hizo Muchas figuras Un Yoda Un Wolverine Muy lindas Así que amigo Bueno Me alegro de verte El Lugo Se está hosteando Mi stream 5 espectadores Qué bueno No sé cómo es eso De hostear streams Así que Muchas gracias Mirá Gabi nos mandó A ver Este te lo dejo Leer a vos Este super chat Es para que Brandon Le cambie a los chupines Ah mirá Me entendí muy bien Que son chupines Los chupines Son pantalones ajustados En el Facebook De él tenía Pantalones ajustados Ni me fijé Puede ser Sí Pero tampoco Leer No sé ¿Eh? Sí Sí Bueno No sé Bueno 50 Si vas a pedir Que cambien los pantalones Chupines Poné 500 No pongas 50 O sea Claro Para que me alcance Claro Comprar un pantalón Aunque sea el pie O sea No Y 500 Tampoco te alcanza Un pantalón Hoy debe estar 4.000 Imagino Acá en Argentina 3.000 fácil Seguro No Acá en Argentina Un gym Digamos De shopping Seguro Por ahí Conseguí más barato Viste Ahí como Más 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 tranqui Pero Pero una tienda de shopping Seguro Con pantalón de hombre Está como 3, 4 3 lucas Seguro Bueno Igual los shopping Están cerrados Así que Este de quién era ¿Por qué me lo hagan Una ventana aparte? Carlos Andrés Díaz Ah Del 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 Reto Libel Sí Gracias por ayudarme Vos completame la frase Porque yo estoy Hoy mal Realmente A ver Feedback De Feedback Yo siempre digo El otro día tuvimos problema No problema Pero bueno No me acuerdo quién era Que nos decía Que Pues nunca me acuerdo los nombres Nos decía Como que siempre digo Uy qué bueno que está Y después No está tan bueno O lo que sea Y entonces engañamos No Pero hay un montón de cosas acá Que hay que reconocer Que están bien Después Puede estar mejor Por supuesto ¿No? Keyshot O Marmoset Keyshot Lo probé No me gusta Me parece muy limitado Para lo que quiero hacer Cuando A veces te combina material No me gustó Lo probé No me gustó Marmoset Tengo ganas de probar Marmoset Se ve genial Pero Pero bueno Como no No tiene Un Lightning O sea Un Lightning Render Render Engine Perdón Un Render Engine De iluminación Ahí está Mejor hecho Ah o el Cycles El Cycles Ese también quería probar Ah de Blender Cycles o YV YV sería como El Marmoset O el Keyshot Y Cycles Sería como El YV Como el V-Ray O el Arnold Ese quiero probar El tema es que Bueno Si alguien tiene un tutorial Fácil De Cycles Me meto Pero no tengo ni tiempo De poner a buscar Bueno En lo que tiene que ver Con Con la figura Si La gente de Blender Se está reportando Vamos Blender Cycles Estaría bueno Estaría bueno Si es fácil De usar Bueno Fácil de usar No hay ninguno Pero Por lo menos Si es agradable De usar Relativamente rápido El Keyshot El Keyshot Es súper práctico Pero es muy limitado La verdad Este No podés hacer Cosas básicas Como Que fue Lo que encontré Que digo No puedo hacer Esto que es básico Pedro Pablo Ortegón Villegas Dice Clau Busca el grupo De Marmo Beta 4 En Facebook Están dando Licencia gratis Ah En serio Ah Mirá Buenísimo A ver Tiralo acá Que lo mostramos Marmo Marmo Beta 4 Claro Claro Marmo Beta 4 Sí en Facebook Facebook Te voy a agarrar Clau Vamos a buscar A ver Aquí John Kelly También dice Clau Que necesitas Que necesitas De 3D Max Te puedo ayudar Dependiendo De lo que necesites Tengo un render Con Vray Y quiero Bueno Ajustarlo ahí Un poquito Pero Pero bueno Si puedo pasar No a Cycles Ni hablar Mejor Porque así Podemos mostrar También Si acá Sebastián Peltramini Maneja Blender Marmo Set Marmo No lo puedo ver Marmo Set Lo que necesito Es un tutorial Que me dé Todas las bases En una Dos O tres horas Para poder Manejar Iluminación Materiales Y el El traspaso De Decibra Ya Ahí Acoso Al render En G Bueno No lo encuentro Che Puse Marmo Set Beta 4 Y no me aparece El grupo Acá hay una foto Pero de 3DX Max News Unofficial No Pásenme el link Pásenme el link John 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 Te puede ayudar En V-Ray Y 3D Max Buenísimo Sebastián Sebastián En Blender Te puede ayudar Con Yv Y Cycles Sebastián Beltramini Se va a ver Sebastián Que es el de Blender Claro El otro día Vi una comparativa Entre Yv Y Blender Yv y Cycles Digo Que me pareció Super interesante Y Estaría bueno Darle una chance A los motores Gratuitos Que vi que tienen mucho poder Exacto Justo Sebastián dice Clavo, olvídate, te paso el video que estoy a hacer Para los chicos, se refiere a los chicos del Discord Va a explicar como hacer luces Y tocar colores y compositing Dale, y materiales, materials ¿Viste? En Keyshot me pasa que arresto un material Y no me respeta el color original O me sobrescribo No sé, evidentemente tengo que seguir estudiando Los renders Que es algo que tengo pendiente Bueno, que más A ver Carlos, pará que se me fui Estaba diciéndole a Carlos Bueno, Carlos Nada, a ver rapidito, mirá Está todo super blando Está como Tiene manitos De una nena de 3 años Ponele, si La cara puede ser de 10, 12 años Pero el cuerpito Está todo blandito Todo muy redondito No tiene nada De bony landmarks ¿Sí? Las marcas de los huesos Así que está como todo Buscálo como toolback beta testers A ver ¿Qué tal es de simple Toolback beta testers? ¿Qué tal es de simple? El marmoset ¿Eh? Súper simple Súper Entendible para el usuario Bien, bien Y no tenés que estar usando sustans Ni nada de eso No, obligatoriamente Digo Claro, claro Hasta metes el modelo decimateado Toolback tester groups Aguanta bien Ahí está Marmoset toolbar user group Toolbar tester group Ahí está ¿Y estos te dan una licencia gratis? Si te sumás Digamos Este Explíquenme ahí un poquito Uy, se suscribió alguien Con un nombre Que no sé ni cómo leerlo A ver, a ver No me aparece todavía Te va a aparecer ahí Keyshot con el puente de siglas Te mezcla el matcap con la textura Claro A ver, los videos de Sergio Patin 99 Son muy buenos ¿Y qué te da Sergio Patin 99? Ah, es un español Vamos a buscarlo Sergio Sergio Patin O si, lo conozco Ni me acuerdo Sergio Patin 99 Pedro Pablo nos comenta En el Marmoset Están integrando texturizado Como substance Antes de lanzarlo Claro, el 4 No, el Marmoset Está integrando texturizado Como substance Ah, o sea que No usas el substance Decís vos Y lo haces directamente adentro O una cosa así Ah, sí Lo tengo Sergio Patin Mirá Digo, no sé quién es Bueno, otra vez Los nombres para mí A ver qué tutorial particularmente ¿Hay alguno de rendering acá? ¿Cómo ejecutimos el arcapas? Para los renders de modelos del biograma Estamos pasando el polypaint De ZBrush a Blender Y estoy usando Ibi Para que sea más rápido Dice Sebastián El Tramin Ah, ahí está Buenísimo Estamos pasando el polypaint De ZBrush a Blender Bien Perfecto Buenísimo Ibi es más rápido Claro, porque Ibi Es como en tiempo real ¿No? Pedro Pablo dice Sí, dentro de Marmoset El texturizado Ah, listo Perfecto Bueno, buenísimo Bueno, ahí tienen un montón Acá Sergio Patin Entonces con un montón de tutoriales Acá Adrián dice Sergio Patin es Sergi Walde Sergio Walde Ah, Sergio Walde Ah, por eso Sergio Patin No me sonaba Yo lo tengo como Sergio Walde Claro Ahí está Bueno, buenísimo Listo Bueno, listo A ver qué más Marmoset Tulbar Tester Group Ahí lo tienen Después cuando termine el live Me sumo ¿Qué más? Otra vez Este chico Bueno, ahí está Y el resto A ver qué decirte Por ahí Hay que mejorar la expresión Hay que mejorar La definición de los ojos ¿Sí? La definición de la boca ¿Sí? Los ojos como Acordate que terminan en punto Si no te queda El lagrimal Te quedó adentro del tabique Digamos ¿Entendés? Ahí La boca Sí, sí Puede ser que esté bien Esta expresión Pero está todo muy plano acá No tenés ningún volumen Que esté sutil Que esté marcando algo ¿Viste? Tenés ahí un poquitito De labio nada más Entonces jugar un poquito Con eso Y después todo lo que es La estructura se ve Interesante Solo que Me parece que la iluminación Bueno, acá particularmente falló Pero bueno Más allá de la iluminación Lo veo como Como que está bien Pero bueno Está un poco plano Toda esta parte ¿Sí? Está como un poco duro Todo esto Y bueno Este Duro Es hardsurfing Justamente ¿No? Pero me refiero Como que le faltan Algunas cositas Algunos cortes acá Ponele Que diga Ahí Ahí Que corte ahí Y chau ¿Entendés? Track, track No sé Ahí Ponele Una para que sea Cositas así Bueno Listo Seguimos Que ya me super extendí Con este La idea era mostrar A que la gente Está pidiendo A ver si puede Entrar a Sergio Walde En los viernes ¿No? En live Ah, sí Invitarlo a Sergio Walde Sí, sí Lo hablamos con Nani A full Sí, sí Ni hablar Pasa que bueno Ahora ya tenemos Como se dice Ya tenemos Cuatro invitados Ya seteados Así que bueno Habrá que hablar Para más adelante Pero sí Queríamos traer A Tutoriales Cames A Sergio Walde Varios de eso Que hacen cosas Muy copadas Hugo Ilianes Campos Mandó un Triciclo Mandó una moto Ah, es el mismo O no No Tiene otras formas Este Bueno Mandó un Triciclo De Turbo Flame Cycle Ah, mirá Este es el Este es un render Con el VPR La verdad que Está muy bueno Quizás el render No te favorece El color Porque hay demasiado Contraste Este negro Está muy oscuro Y no veo Acá las formas Entonces El color no O sea No el color El material Quizás Tendría que haberse Un material más mate Que te genere Que se vean los volúmenes Porque no entiendo No entiendo nada De lo que está pasando ahí Pero Después en general Se ve bien La rueda está linda La forma está linda Parece un autito De videojuegos O un juguete O un juguete Para niños De estos Que son No, para niños Estos que se suben arriba Viste Y van pedaleando Ok Está muy lindo No hay mucho para decir Quizás sí Te diría que Esto No tiene ¿De dónde se agarran las ruedas? ¿Va en el aire? O sea Me falta un Como un eje Acá Que me agarre No un eje ¿Cómo se le llama esto? Que me agarre a la rueda Este ¿No? Y Bueno Me falta algo ahí Digamos Yo entiendo que es de fantasía Capaz que es para un videojuego Que no lo necesita Obvio Pero bueno Como que me hace Falta algo ahí Digamos Este Porque está en el aire Ni siquiera tiene la barra Acá en el medio Así que ojo ahí Pero bueno Nada No sé qué objetivo tiene Así que Bien Vamos ¿Qué más? ¿Qué más? Carlos Ojeda Ignacio dice A Sergio le da un ataque Es súper fan de Dani Sergio Ah Sergio Ah Sí, sí, sí Buenísimo Bueno Bueno Alguien lo conoce personalmente A Sergio De acá Yo no No hablo con él Pero Tiene unos modelados muy buenos De hecho Vieron que estaba suscrito Al canal de YouTube Pero no lo conocía Como Sergio Patini Acá Vanes Granda Dice Hola 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 ¿Quién es? Vanessa Vanessa Granda Vanessa Granda Ah, mirá Nueva integrante de Femenina Vanessa, ¿no? Qué bueno Bueno Buenísimo Que crezca ahí el público Bienvenida Vanessa Que crezca ahí el público Femenino Acá Carlos Ojeda Mandó Una taza Un modelado Que es una taza Y la verdad Que no hay mucho Feedback que dar Porque es como Si fuese una especie De indio Me parece Como un viejo Indio Que tenía acá Una especie de aros ¿No? Uy, estoy negro Como una especie de aros Que tendría acá ¿Sí? Me pareciera Indio o aborigen Mejor dicho ¿No? Indio Una aborigen Y Los rasgos Están buenos Las orejas La expresión Las arrugas Los ojos Muy bueno Muy bueno No No hay mucho Para Para acotar Acá Este Y Bueno Evidentemente Lo convertiste En una taza Por lo que veo ¿No? Es el mismo modelado Sí Lo cortaste Y lo convertiste En una taza A ver Si no entiendo mal Acá Agustina dice Somos muchas Pero estamos en las sombras Bueno Bueno Hay que aparecer Hay que aparecer Que tengan el espacio Bueno El otro día Soy Grelin Se Se presentó Ahí el día El viernes Estuvo buenísimo Muy bien Entró al Discord también Muy bueno Muy bueno Que estaba con mucha Con un tema ahí Como Como un poco tímida Y siempre Yo entiendo que del otro lado De acá es fácil Estar Viste Hablar Que se yo Pero No es fácil Cuando participas Así que Nada La verdad Que muy muy linda Muy linda participación Los felicito Y La felicito Y la felicito A las que participan Y que Bueno Que vaya creciendo Esta comunidad También desde el lado De las chicas Alfredo Ricardo Sandoval Mandó Ah Una Mirá Para Dani Con cariño Que bueno Mirá que bueno Salió buenísimo Ay mirá Tiene 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 la punta Descargadiente Ay que bueno Muy bueno Y tiene Y tiene El Capitán América Tiene en blanco y negro La escultura Muy bueno Anatomía La basecita Danilo Bell Y toda la La cara Que la caricatura Está genial 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 Muy bueno Sabes lo único Que te daría feedback En esta base O sea Como que le Le haría Que se vea Que es redondeada No que está Esto en 2D Y todo el resto Está en 3D Viste Nada más Como una mini Perspectivita Digamos Y no pegar la chapita Dejar espacio Eso a veces pasa Con los ilustradores Que es muy raro Ilustran muy bien Pero estas cosas De diseño gráfico A veces Como que no las Aplican Que es Los maquetados Dejar un poco El espacio acá Para que no se pegue Tanto la placa Que está ahí Muy Demasiado pegada Al borde Queda como Está todo muy comprimido Lo mismo La tipografía Mirá Esta tipografía Es mil veces mejor Está escrita a mano Que esta que está Como muy Redondeada Y no No transmite Casi nada Digamos El resto Que es lo importante La caricatura Espectacular Espectacular Bueno Acá Javier Kro Klebsky dice Tiene el pelo muy corto Claro Es una referencia A la cuarentena Claro Exacto Es de antes Es de antes Bueno Muy bueno Muy bueno Quiero ver mi versión Ahí También Juan Camilo Campo Mandó Ah Juan Camilo Campo Bueno Como nombre No te identifico Pero te identifico Por tu estilo De escultura Y mandó Este hombre Cerdo Que es este Este es el chico Que aquí hizo El Como es El orco Ah El americano También Y además Hizo el orco Que es este El orco ese Que estaba vestido Ahí todo De equipo de gimnasia Que era Como un gánster Moderno También No hay mucho feedback Para dar este trabajo O sea Todo lo que tiene que tener Está Que se yo Este Quizás Imagino que creo que vos manejabas Todo lo que eran Detalles finos Con Con texturas Ahí está Juan Camilo Campo Mirá Lo manejabas todo Con texturas En otros programas Así que Todo lo que es Modelado Está fantástico Se ve re bien Ahora cambió mucho el cerdo Dice Juan Camilo Ah bueno Con eso Lo respondés Este mismo Este mismo mail Y me va a llegar La actualización Mirá con la Chombita de la coste Me gusta como lo mezclás Se ve muy realista Está muy bueno Muy bueno Bueno Excelente Este Que más Ignacio Herrera Ignacio Herrera Mandó Un X Weapon X Es este No Este es este A ver si puedo dar zoom Si Este sería Eh Si Voy por X Es este Es Wolverine Si es Wolverine Cuando Le ponen todo El adamantium A ver De acá La postura La postura Está gritando Está bien Pero trata de buscar Referencias sobre esta postura Seguramente ya cambió Ya lo seguiste Lo continuaste Eh Pero Mirá Es como que Está Eh Eh Como Como diciendo Es como Es La postura Me da más aún Ay Por qué Me pasó esto No lo veo Desgarrado Para eso Es como que Eh No sé Pondría una rodilla En el piso Eh O O Lo encorvaría Principalmente Lo encorvaría más Más que Más que tener Esta línea de acción Lo Como que Lo encorvaría Así como Ah En el caso Que esté así Como Salido para afuera Eh A ver No me No me cierra La postura La verdad Que esta tendría Que probar Más con un maniquí Pero Si A ver Pienso que Si él estuviera Gritando Así para atrás Tendría las piernas Quizás se me viene Más que las piernas Estarían así De abiertas Totalmente abiertas O a lo sumo Un poquito Un poquito Flexionada La rodilla Pero No sé Esta postura Así tipo Banquito No me da A que realmente Se esté quejando Y O Le flexionaría Más las piernas Si Y ahí Lo tiraría Para atrás Pero estaría Fuera de eje No sé Hay algo que No está bien Acá Martín Sánchez Almeida Justo Dice Le recomendaría Que se tome fotos En esa pose Para interpretar Mejor las curvas Y los pesos Y luego se traslada A la anatomía Que quiere Totalmente Si 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 Hay que Esta pose Hay que actuarla Si Totalmente No No me cierra No me cierra La postura La veo Blanda Si Este Como que no Bueno Hay que Hay que pensar Hay que pensar En esta postura Pero acá también opinan Es porque la espalda No está del todo curvada El centro de masa Creo que falta Dice Si Totalmente falta Porque está Acá está el centro de masa Y se estaría cayendo Para atrás Entiendo Que esta Una pierna Ponele Tendría que estar Acá atrás Si no Si querés mantener Esto mismo Podés poner Una pierna Acá adelante Y la otra pierna Más atrás Ahí ¿Entendés? Entonces Esta ya soporta El peso De esta línea De eje Si Bueno Bueno Nada Igual El resto de lo que se ve Va Va avanzando Así que hay que Hay que Pasa que Igual vos lo hiciste Ya tomando Esta postura Como final Lo cual está Perfecto Yo Solo digo que Ahora cambiar la pose Bueno Pero ahí está Medio a tiempo Todavía de cambiar Varias cosas Depende Si los estés avanzando Y si no Bueno Seguilo Terminalo Y después harás otro Y lo considerarás O lo rehacés Porque siempre Bueno Con Dani Decimos que Más allá de terminado Mejor que perfecto Si se puede mejorar Algo que es de base Bueno Mejor Wilson Ruano Wilson Ruano Tenemos este Hulk También La verdad que se ve Bastante bien Se ve bastante Poderoso Ah Mirá que buena La presentación En verde Ahí con unas Manchitas de fondo Me gusta tu Tu logo Wilson Creo que a Cochi También había dicho Que le gustaba A ver Que más Que podemos ver De acá Bueno Porque hay mucho Para ver Quizás No está mal Pero se me hace Que está demasiado Profunda La parte del ojo Entonces te da Más asimio Pero puede ser Algo que lo hayas Querido buscar Esta onda Más simiesca Puede ser Bueno Las fibras pectorales Que se superponen Falta Una acá No sé Si no se ve Pero bueno Ya que las marcaste Bueno Marcate una Que viene por acá Y por ahí Si No me gusta Lo que está pasando Acá Pero bueno Entiendo que Es un trabajo Un proceso Que esto Ah Está Dani Viene Dani Mirá Brandon Ahí te mando De nuevo El link Brandon ¿Me escuchás? Si Si Ahí te mando El link De nuevo Cuando Para ¿Qué haces Amigo Por acá ¿Qué haces querido? ¿Cómo andás? ¿No tenías un cumpleaños Que asistir? Por supuesto Pero también tengo Otras obligaciones Con mi público Y con vos Ah Qué grande Amigo ¿Cómo andás? Muy bien querido Estamos en vivo ¿No? Si Estamos en vivo Yo Cuando vos me llamás Yo atiendo el tuyo Buenas tardes Buenas noches a todos Antes que nada Muchas gracias Por los saludos A Laura Y súper contenta Me dijo que les mande Un beso a todos Te mandé un bebéito No sé si lo llegaste a ver Lo acabé de ver Lo acabo de ver Justo por eso también Le decía Así que bueno Muchas muchas gracias A esta Muy contenta Le mando un beso grande A todos A todos los que les saludaron A los que no saludaron No, claro Para que voy a Mandarle a Brandon El link Ahí Brandon Ya te pasé Bueno Hoy tenemos un programa Que venimos a las chapas Chapas, chapas Porque hay que mostrar Todos los trabajos Así que bueno Ahí tenés Dani Mirá Ahí tenés Este en pantalla No sé si lo estás viendo Tenés un Entraste justo Para la anatomía Tenés un Hulk Que Este Bueno Puedes tirar ahí Tus recomendaciones Ok Déjame verlo Y así Papapapapa A ver Papapapapa Papapapa Ya si te daste el papapapa Viene Viene ya Este Con mucho Con mucho ímpetu El feedback Con mucho ímpetu Ahí está Ahora lo estoy viendo Muy bien Esperá que pongo acá De este lado de la pantallita Esta Porque si no No voy a ver si Brandon Se suma Ah, sí Espera, espera Pongo Ahí está Brandon Ahí lo sumé a Brandon Brandon Lee Ahí está A ver Ah Aló Brandon Está Usted Ahí Señor ¿Me escuchas? Sí Sí señor ¿Cómo te va? Gracias Dani Espero que tú también Estés muy bien Muy bien Muy bien Querido Sos como el Jorge Formento Argentino Es una referencia Para ellos No creo que lo conoce Sí, sí No creo que lo conozca Mucha gente A Jorge Formento Es de gente De un programa Que se llama Feliz Domingo Este Que Ah, mira Que era un programa Donde la gente Los chicos participaban Para ganarse un viaje De egresados A una ciudad Del interior del país Muy linda Llamaba Bariloche Y Y nada Hay nieva, ¿no? Exacto Exacto Sí, sí, sí Y jugaban Ahí se iban en micro Qué sé yo Bueno, Jorge Formento Era uno de los locutores Este Y tenía una voz ahí Súper potente Digamos No, para el otro lado Bueno Bueno, Dani Ahí Tirame Ahí está Tío, como de la cámara Acá la gente pide Que muestres al Super Dani De caricatura Ah, sí, sí, sí No, da vuelta Para que te muestro Perdón Estoy jugando con la cámara ¿Quién era? ¿Quién me mandó el Super Dani? Alfredo Sandoval, ¿no? Acá Sí Ahí lo vas a ver Aquí la gente Mandando su feliz cumple ¡Pua! ¡Qué bueno! ¡Feliz cumple, Lauri! ¡Ey! ¡Qué bueno! ¡Qué grande la feliz cumple! Muchas gracias Muchas gracias por el cumple Lauri está luchando Ya con las niñas La escucho de acá Así que Si lo está viendo También ahí seguro escribe Sí No, feliz cumple Bueno, hubo muchos Muchos saludos ahí Para Lauri Sí, qué bueno Qué bueno estar Super Dani Sí, viste Está buenísimo Te hizo la parte de ¿Quién lo hizo este? Alfredo Sandoval Alfredo Sandoval Sí, Alfredo Sandoval Sí Te hizo la parte De modeling En blanco y negro Mirá, viene ahí modelando Y viene Muy bien La punta de escarbadiente Te hizo Capital América Está buenísimo Está para un cuadrito Muy bueno Bueno, gracias Gracias a todos Los Porque ya vi varios Que también Algunos nos hicieron No me acuerdo Creo que William Sí, William Se hizo Sí, sí ¿Quién más? Nos ha dicho No me acuerdo No me acuerdo Qué más Bueno, pero bueno Gracias, amigos De verdad Total Un placer Un placer Gracias Nos quedó Bueno, Wilson Ruano Wilson Ruano Hizo este Hulk Que estaba mostrando Luego Ah, mira Vamos a hacer una cosa Voy a Voy a Implementamos Te parece Por un Probemos A ver qué pasa Haga el Comparto Hago el chest skin Y te comparto Lo que decimos Ah, listo A ver Probemos Dale No creo que no funcione Esta vista O esta vista De costado Decime Esa vista Está perfecta De frente De frente Listo Igual Eso se fue muy mal Dibujando Así que No, bueno Bienvenido al club Bienvenido al club Amigo No sé si A ver ahí Esperá Voy a hacer un Print skin Listo Dale Por acá Wilson Ruano Dice Cuando inició la cuarentena No sabía trabajar en SeaBrush Y gracias a ustedes He podido hacer Varias cosas Por mi cuenta Muchas gracias Por ayudarme En pasar del tradicional Al digital Que bueno Wilson Ruano Muchas gracias a vos Por estar atentos Por prestar Darnos tu tiempo Y bueno Y que todo esto Te sirva Así que Comparta querido Comparta A los que le sirven Como dice siempre Clau Comparten A los que no le sirven A alguien comparta A alguien les va a servir Los buenos Si comparten No sé si será bueno Hablando esto Pero al menos Buenísimo Buenísimo Listo Lo estamos perdiendo Clau ¿Qué pasó Clau? No, tengo un dolor de cabeza Hoy estoy Pero pasado Dani Tarate Crea el son Así vemos Qué coño Apretás Ah ese ¿Cuál es el programa Que te muestra Qué teclas apretás? Crea el son Crea el son A ver Ajá Tipo de Crea el son Los shortcuts Claro Muestra los teclados Todo Ah Qué bueno Y también permite dibujar ¿Cómo se llama? Crea el son Crea Crea Lesson De creative lesson Es una aplicación Concentrada Para hacer tutoriales All in one up Tu recuerdo Line video tutorial Uh Qué buena onda Esto Muy bueno Ahí estoy abriendo ¿Y qué es? Freeware Ah no Download free by now Está bien Mirá vos Bueno Ahí lo estoy Ahí lo tienen en pantalla Bien eso Bien Qué buena onda A ver cuánto sale Ah Single user 40 dólares Mirá Professional Ah el free El free Te dan Ah no tenés un lifetime license Te da por unos días Imagino Pero aquí Cuánto dólares Adrián dice que sí es free Es free Bueno Sí, sí Tienes free Tienes free Sí, sí, sí Pero estoy viendo que la licencia de free dice cero Ah Tiene ads Está bien Tiene ads Tiene Es más limitado Claro Perfecto Odio los ads Sí Si no 40 dólares Este El profesional Bueno Pero con el free podés probar a ver si te sirve al menos A ver ¿Quieren que lo bajo mientras tanto? Sí, sí La gente estaba pidiendo mucho eso para Ver los shortcuts Igualmente acá no sirve porque No, pues para grabar video Eso Claro 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 Esto va a ser el cohete para ahora Bueno, pero interesante Lo dejo ahí Interesante ¿Querés Nero? Buenísimo Voy a compartir pantalla A ver, compartí A ver qué tengo que configurar en el Eh Ay, no En realidad no tengo que configurar nada Sí 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 Tengo que Sí, tengo que cambiar las pantallas Para Pero si pones el monitor en el full screen Ah, pero te va a aparecer el Para ver Ahí No, no Las doy vuelta Ahí está Ahí está Sí Sí, ahí se ve Me está mostrando mi pantalla abajo Bueno Ahí está Bien Acá Adrian dice Eso muestra la combinación de teclas que presionas durante el live Qué copado Qué bueno Buenísimo Buenísimo Bueno El tema es que Si estás escribiendo durante el live algo ¿Te aparecen todas las teclas que escribiste también? ¿O solo cuando presionas un control, un alto, una barra espaciadora? Bueno Imagino que se debe configurar Bueno 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 Contanos Vamos a Primero Cosas básicas por ahí de un busto Bustos hay varios tipos De formas de hacer busto O sea, no hay uno solo En el cual les digo, bueno, si lo hacen así o no Pero, por ejemplo Yo no sé si le haría Que, por ejemplo, corte por debajo de los deltoides Y todo Que se note todo el torso O salvo que esto sea Un Algo que después vaya a seguir Pero supongamos que esto es un busto Yo busto lo haría así O sea, lo haría Teniendo en cuenta como que es un busto No sé si va a ahorrarlo en un ratito Entonces Trataría de tomar una porción Lo haría más en B ¿Sí? De hecho, más en B inclusive Cosa de que no No sé si no te rara Porque si no parece como que le arrancaron los brazos Le arrancaron la mitad O el torso ¿Sí? Y si bien, de nuevo Hay Formas de bustos En las cuales, por ejemplo O sea, ellos sacamos los bustos Esto es donde tenían hasta los brazos Pero los bustos clásicos Distintos Si ustedes ponen busto En O bust En 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 Google Van a ver qué tipos de bustos Se les recomiendo que busquen Y traten de sacar modelos de ese tipo Eso en cuanto a la forma Después, por otro lado Acá dicen que es súper configurable El career lesson En cuanto a las teclas Buenísimo Bueno, después lo pruebo para el próximo live nuestro Ahora yo lo bajé y después lo pruebo Buenísimo A ver qué onda Capaz que te lo puede ir mostrando sin tener que grabar video Es si mostrar video igual Eso de enero Hay muchos que son para el tiempo real O sea, aparece en tiempo real Sin grabar Decís que no funciona No, es que como vos estás capturando la pantalla Ponerle zoom Es como cualquier cosa que estés haciendo Aparece en pantalla Claro Pero sí, sí Yo no sabía que te lo mostraba Que te lo estaría mostrando Capaz que te lo mostraba solo cuando grababas Esa era mi duda Pero listo Capaz que te lo muestre No, no Yo sé que hay otros Como el Camtasia Ponerle que es solo para grabar Pero Hay que ver dónde Ponés la ventanita Que no sea molesta Porque justo vos estás tocando algo Eso es lo que no sé muy Bueno Lo vemos Probamos Ya lo veremos Bien ¿Qué más? Bueno, después está todo bastante en su lugar Por ahí yo trataría de buscar Acá Tenés una forma media rara En el músculo El músculo Este O es así Vamos a este lado Que me sé mejor De este lado O es así O va más corto O Yo entiendo Como en hack Lo sacaste bien arriba Lo cual no está mal Pero nunca hace así O sea No es así Y así Entonces eso Tenés cuidado Fijate que Va para acá Y de acá Vos tenés Tenés que hacer la diferencia De los tres gajos Del deltoide O de vosotros tres Tres secciones Que es la anterior Lateral Y posterior En cual por ejemplo Una viene por acá La otra Va a nacer más de acá Y la otra Es la que vos ves De este lado ¿Sí? Pero bueno Se tiene que notar Que hay una que está solapada Sobre todo Una persona tan musculosa Después mismo Bueno acá Tampoco está mal Yo por ahí Trataría de Sacar un poquito Acá más de cuello Si no parece Como que el cuellito Nace atrás De acá Del Del Mentón Mentón perdón Del maxilar Y tendría que sacar Un poquito más de ahí Más de ahí Por el orejita Tienen que probar Un poco por ahí Hacer la diferencia Bien la diferencia De acá Acá está el esternocleomastoide Insertándose En la clavícula Y la otra partecita En el esternón ¿Sí? Después por ahí Esta parte Que está tan Tan hecho Una caja Tendría que tener Un poquito más De forma Un poquito más Cilíndrica Obviamente Romper la simetría Porque yo ve que Por ahí acá Rompiste la simetría Pero acá no Este triángulo Así Esta especie Que te quedó acá Trata de evitarlo Por ahí Podrías hacer Uno que O sea Está bien No se paraste bien Pero por ahí Podrías hacer Uno que venía Por ejemplo No sé De acá No sé Otro de ahí Una estería de acá Otra estería de ahí Y por ahí Romper Con la simetría De esta manera En vez de Que quede esto Que quede esto plano Y que quede por ahí acá Este huequito Fíjense mucho En referencias Para esto Siempre En referencias Podría empezar Un sitio Están muy chiquito Podría ser un poquito Más grande Y más abajo Más a un costado Bueno Acá yo lo borré Pero acá Por eso Hay que tratar Cuando uno corta No cortar justo Por ahí Intersección Ver cómo uno puede cortar Por ahí Uno puede cortar así O puede cortar ahí Como corté yo Más así Fíjense bien Esto Porque si no queda como Igual No está mal Esto del corte Que hiciste Del coso Pero simplemente Te digo Que por ahí El corte Busto Busto Es distinto Y después Por esto Es más Que Esto Por ahí Se confunden A veces Con el Levor De la escápula Pero esto Me parece Que por la forma Es más La forma Porque quiero decir La expresión Es más Lo que se llama Platisma Que el platisma Es una especie De De Fibra Es como una Especie de plancha Tendonosa Que va todo Por acá Desde No sé Si lo ven Por ejemplo Cuando yo Por otro lado Ahí Así Esto lo pueden hacer Que hay como Estas especies De cositas Que salen Y eso En realidad Es como una Fibra Que se tensa No es músculo Es tendón Que va por encima Va por debajo Entre la piel Y el músculo Entonces Por ahí Sería eso Y podrían representarlo De una manera Un poquito más Más finita Porque por ahí Le ahorro la escápula Que es este músculo Que por ahí Si está acá No estaría Entrando Algo que Le está haciendo Justamente Algún movimiento De elevación Y después Por ahí Este músculo Lo que es el trapecio Un poquito más acá Más hacia acá Más ahí ¿Qué más? A ver Después No, no Yo creo bastante bien O sea Pese a Todas las cositas Que dije Bueno Después lo del abdomen Lo mismo Trata de romper Si vas a romper Simetría Acordate de Tratar de hacer Esta diferencia Por ahí De 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 algo así O si lo que es Un poco más simétrico No pasa nada Pero que no quede Tan simétrico Pero bueno Está bastante bien Este 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 Por ahí Tendría que ser Un poquito más grande De lo que se ve Está bien Simplemente Bueno Eso Ajustar De tratar de Ajustar cositas Nada más Totalmente Con lo que tenés ahí Ya está bien Ajustar Después bueno La cara Por ahí Si fíjate Que Debería tener un poco A ver Acá Si se lo hago Con el Liquify No Liquify Por ahí Tendría que tener Un poquito Esto más ancho Porque Hulk Es Es más Uy Por ahí Es más De frente Ancha Y boca Grande Nariz Más Chiquitita A ver Espera Que Voy a Es de cara Bien Ancha Yo soy Muy malo En el Photoshop Así que Porfa Esto No lo tomen Como O algo Que tengan Que seguir Sirener Es más Como Medio De Goriloide Uy No está Haciendo Colifos Ahí Los dientes No son No están Cuadraditos Y fíjense También Podría Hacer Un poquito Más De Esto Que la Plancha De Diente Llega Tan Ancho Está Bien Es Ancho Pero Fíjense Que Si ustedes Ponen Esta Posición Así Se va a Notar Como Un poco De Hueco Se va a Notar Un poco De Hueco Tal cual Entre Cachetes Y Los dientes Entonces Le da un poco De separación Y más Realismo Y ayuda Más A la Expresión En general También Así que Eso Eso Por ahí Lo podrían Bueno Acá Estuvo Difícil Estar Un poquito Pero Bueno No hay Simetría No hay Simetría ¿Dónde Está La Simetría? Si va En Simetría No Creo Que Se puede Activar La Simetría Pero No No Sé No Sé No Cómo Es Bueno Pero Ahí Quedó Claro Digamos Si Yo Creo Que Por Ahí Ahora Lago 95 Después Si No Si Ven Ahí La Cara Más Ancha Si Por Ahí Esa Línea Formita Y Por Ahí Tirarle Un Poquito Acá En Lo Que Es No 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 Me Quiero Hacer Un Poquito Más De Más Más De Más Onda Ahí En En Vez Que No Sea Tan Parejo Todo Y La Forma Los Dientes Es Importante También No Cuadraditos O sea Traten de Buscar una Dentadura Y A Referencia De Una Dentadura Todos Atentos Dice Santiago Ramírez Bueno Si No 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 Acá Porque Ojo El feedback De Dani Este Alto Lujo Se Hizo Un silencio Espectral Dice Si Si Quieres Si Quieres Volver A Tu Contalla Dale Para No Pero Buenísimo La verdad Que Un Lujazo Porque Creo Que Esto Le sirve Para Muchos A Tener En Cuenta Digamos Así Que Crack Crack Dani Me alegra Mucho Que Hay Venido Un Placer Bueno Brandon Te dejo Ahí De nuevo A cargo De Todo ¿Quién Más Tenemos Toxic Juku Toxic Hakuryu También Otro Hulk Que A ver Si Le puedo Dar Zoom Dani Lo vas A ver En la Pantalla Tiene Varias Cosas Para Retocar Sobre todo En las Manos En las En la Parte Baja De las Piernas Si Una Cosa Que Les voy a Recomendar Acá Clau Si me Permitís Que No Marquen Los Búsculos Antes De No Eso Más Allá Antes De Hacer Personajes Esto Es Una Recomendación Personal Y Tómenlo O Déjenlo Yo Les Recomiendo Que Antes De Hacer Personajes Hipertrofiados Hagan Algo Más Natural Porque No Hay Algo Muy Difícil Que Es Hacer Un Hulk Las Proporciones Hulk Son Muy Difíciles ¿Por qué? Porque No Existe Una Vida Real Lo Podemos Tomar De Alguna Película Lo Podemos Tomar Alguna Versión De De Que Nos haya Gustado Pero Son Todas Varían Un Montón Y No Hay Referencias A Rolete O Un Montón Como Para Que Digan Bueno Si No Tiene Que Ser Así Ahora Si Hacen Por ejemplo Un físico Culturista Grande Ronnie Conelman En su Mejor Momento Se Asemeja Como Hulk No Hacer Un Hulk Tiene Proporciones Humanas Pero También Esa Hipertrofia Gigante Hace Que Ustedes Siempre Vean Los Musculos Súper Exagerados Tómense Si Quieren Aprender Más Musculatura Alguien Más Natural Más Fitness Digo Esta Especie Nueva Especie De Formas De Cuerpos Que No Son Tan Hipertrofiados Que Se Enmarcan Tienen Unos Músculos Lindo Forma Que No Son Gigante Y Después Como Una Evolución De Ese Estudio Sería Poder Hacer Un Hal Personaje Más Grandote Porque Es Masaje Entonces Van A Encontrarse Con Un Montón De Cosas Que Van A Tener Está Bueno Porque Van A Tener Preguntas Y Cuestionamientos Si Está Bien Si Está Mal Pero Es Prefiri Pasar Por Otro Por Por Ejemplo Yo Veo Hay unas Rodillas Que De Tener Tanto El Basto Medial Como El Lateral A La Misma Altura Muy Pegada A La Rodilla Con Muy Poca Formación Ósea Visibilidad De la Parte Ósea Entonces Hay Como Justamente Por No Tener Muy Clara Todavía La Anatomía Entonces Por Les Recomiendo Que Vayan Por Etapas Que No Quemen Etapas También Hay Cosas Que No Se Deberían Saltar Bueno Eso Hay que Hacer Varias Cosas Digamos Ahí Probá Tratar Eso Como Dice Y Otra Cosa Siempre Los Volúmenes Principales Antes De Marcar Músculos Que Hay Algunos Volúmenes Que Había Que Corregirse Ahí Pero Bueno Uno También Aprende Equivocándose Siempre Se Aprende Equivocándose Obvio Se Da Cuenta Yo Me He Metido Muchas A veces En Proyectos Que No Estaba Quizás Estaba Con Entusiasmo Pero No Tenía La Preparación De Lo Que Le Faltaba A ese Proyecto Así Que Bueno Nada Jonathan Vargas Siguiente Porque No se Como Vamos Hacernos Queda Media Hora Nada Más Para Ver Todo Lo Que Falta Porque Hoy Estamos Como Viendo Todos Los Trabajos Digamos Me parece No se Te A ver Tenemos Jonathan Vargas Ya le había dicho Esta figura Me encanta Me encanta Mucho Me parece Que tiene Todo Lo que Tiene Que Tiene Una Figura Estilizada Que Sin Saber Que Personaje Es No Tengo Ni Idea Me Cuenta Un Montón De Cosas Me Cuenta Que Es Una Bruja Conjuradora Que Tiene Un Libro De Conjuros O De Algo Así Con Unas Pocimas Que Estuvo Peleando Y Está Lastimada Peleó Contra Alguien Que Tenía Filos Que Pueden Ser Espadas O Garrras Este Que En la Batalla Perdió Un Ojo Inclusive La Paleta De Colores De Este Rojo Con Este Azul Y Con Este Marrón Está Muy Linda Y Me Gusta Este Movimiento Que Tiene El Pelo La Pose Todo Me Encanta Todo Esta Figura Jonathan Así Que Nada A ver Que Otras Fotos Hay Bueno La Vista Atrás Muy Linda También Me Gusta La Cara La Mirada La Actitud Quizás En Esta Foto Quizás Este Brazo Haría Que Haga Otra Cosa Pero Pero Me Gusta Me Gusta No Se Dani Vos Que Opinás Como La Ves Igualmente Si 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 Está Bonísimo Está Muy Bien Ejecutado Sobre Todo Si Como Vos Decís Es Un Personaje Por Ahí De Estar Basado En Algo Yo No Soy Muy De La Fantasía Si Pero Para Mí Todo Lo Que Hizo Está Perfecto La Cara Está Muy Bien Hecha Me gusta El Detalle De Los Dedos A La Vista Acá Y Los Dedos Acá Sin Sin Estar A La Vista Me Gusta Mucho Eso También Jonathan Vargas Dice De Daría Leonova El concept Un concept Daría Leonova Ah Mirá Está Por ahí El concept A ver No No me lo Muestra Qué Lástima Cuando es Así Mandalo El concept En El mail Así Lo Comparamos Pero Bueno Yo Por ahí Las manos Que agarra Báculo Más Naturales Por ahí Con un poquito Más De Interés Que No Quede Todo Igual Claro Está Caída Quizás Este Báculo Podría Estar El brazo Podría Estar Un poquito Más Levantado Como Que No Poner Exactamente El Felicitaciones Bueno Qué Más A ver David Jacinto Hizo David Jacinto Hizo Este Dinosaurio Un No Es Monstruo Es Una Es Una Cobra Una Cobra Gigante Bueno David Cuando Mandes Acá Viste Que Esta Foto Está Buena Se Muestra El Detalle Se Muestra Alguna Forma Esta También Ya Te Da Un Semi Plano Pero Me Falta Un Plano Un Poquito Más Lejos Para Ver De Qué Se Trata Igual Acá Me Do Cuenta Es Como Una Especie De Cobra Dinosáurica Eh 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 Bueno Si Eh Creo Que Igual Acá La La Textura La Veo Muy Alfa Aplicado Que Queda Como Ves Acá Como Que Se Mezclan Los Alfas Y Queda Muy Repetido Se Nota No No Me Gusta Mucho De hecho Por Ahí La Transición Entre Una Textura Y Otro Es Super Notoria Y Ahí Como Que Perdés Un Poco De Definición Si Bueno Por Ahí Lo que Faltan Para Mí Son Formas Principales Y Las Formas Principales Y Las Formas Secundarias Resueltas Y Después Es La Aplicación Texturas O La Creación De Texturas En Algo Así Por Ahí Te Conviene Hacer las Texturas A Mano Lleva Más Tiempo Pero Por Ahí Dibujándolas A Mano Que No Es Tampoco Te Mucho Interés Si Además Se Mezcló Mirá Línea 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 Y Se Mezcla Con La Otra Que Es Círculo 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 Como Que Hay Que Ver Fijate Los Reptiles Que Normalmente Tienen Un Patrón Natural Capaz Que También Podría Separar Por Polygroups Y De repente Hacerte Las Subes Y Tirarlo Una Textura A La Si Querer Gano El Tiempo Bueno Hay Que Verlo Pero Pero Bueno Igual El Modelado Si Me Gusta Me Gusta Me Gusta Esta Esta Especie De Dinosaurio Cobra Alienígena Prehistórica Muy Bueno Ahí Piden Saludos ¿Quién Dice? Ahí Vanessa Granda Pero Que Que Te Salude Por Si Que 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 Vos Imagino Con Esa Voz Digo No Saludemos Nosotros No Tiene El Amor Bueno Un saludo Para Vanessa Granda Que La Hemos Saludado Hace Un Ratito Saludos Femenino Gracias Por Estar Gracias Por Sumarse De 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 Estaba Agustina Que Decía Somos Muchas Acá Y Serán Muchos En Tu Canal Porque En Mi Canal No Son Muchas Me Parece Acá Dice Agustina Que Dice Son Muchas Y Yo Les Creo Es La Voz De Brandon Es Cierto Nosotras Dos Vos Estás En Pareja Yo Tengo Novia Brandon Es La Voz Esa Voz Que Conquista Es Así Jonathan Vargas Es 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 David Jacinto También John Kelly John Kelly Es Una Tortuga Ah Mirá El Jam De Escultura Una Tortuga Ninja A ver Cual De Todos Voy a Mostrar El Anterior Jam Mirá Tiraste Un Render Acá Mirá Que lindo Render O es Una Referencia A ver No Es La Referencia Me Parece Acá Dice Setomir Her Shev Me parece Que esta es La Referencia Bueno En primera medida Se ve Muy lindo Se entiende Basado en La referencia Que tomaste Para que estilo Te fuiste Hay varias Diferencias Con la Referencia Que mandaste Se notan Pero En primera Medida Se ve Muy Lindo Quizás Este A ver Siéndolo Hay muchas Cosas Podés ver Lo general Lo particular No sé Dani Vos Marca Lo que Veas Me gusta El caparazón Roto Me gusta La La expresión Me gusta La pose No me gusta Tanto Estos pantalones Y los pliegues No me gusta Mucho Porque Como que Le saca Fuerza Un poco A la Tortuga Pobre Tortuga Ninja Vos lo querés Desnudas Los Tortuga Ninja Pobre Pero Creo que Podría Hacer un pantalón A ver Podría Yo tiraría Poner un pantalón Más Que acá Haga una babucha Tipo más Tipo Goku Ponele Que dé más Esto a suelto Que es como Más propio Del arte marcial Que está suelto Está flojo Si Creo que hay algo Raro acá Con el brazo Vos Dani Lo vas a saber Explicar mejor Como Que falta El pliegue No O sea Falta Para esa No Pero En ese ruedo No está El pliegue Hay algo Que le veo Raro Acá Pero No sé Qué es Le falta Un poquito Más De De Intención Del antebrazo Hay más Conexión Pero Acá hay más Volumen A mí Claro Que sería Bronco Radial A mí Me 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 choca un poquito Más El volumen Que hay en el tríceps Que debería estar Un poquito más Arriba Como que La forma Si Si Es como que Mirá ¿Tienes uno de pantalla Completa ese? O lo podés poner Más en Grande A ver Ahí No sé si ahí No, para A mí me llega Un minutito más tarde Ah, sí Y el cuello También veo Algo raro Acá Como que No tiene Clavículas No tiene Clavículas Si, así Más o menos Es la referencia Dice John Kelly Ah, sí Ahí lo veo Bueno Pero no No se pena Corrijan Lo que las referencias Hacen mal No, pero mirá Acá tiene Che Acá tenés Tiene las clavículas Esta referencia Mirá Acá están Acá están las clavículas Tiene todo Mirá Acá están los externos Acá están las fibras Que decía recién Dani Está todo el valle Este ¿Cómo le llaman Dani? El que va Valle de la muerte Es el valle de la muerte No, no Es el valle Ya sé Está el valle de la muerte Y acá está Bueno El trapecio Pero ves Sí Las tiene Las clavículas Están mandando al muere Al pobre ruso Yoretsi ¿Cómo era que se llamaba? Itsebo Setomir Georgian Mirá Ah, yo estoy diciendo Ah, mirá Viste lo que dije Este lo tiene Más tipo babucha Al final Un poquito Lo tiene Claro Más ninja Más tipo ninja A ver si se ve No, no se ve Ah, no Porque yo no te Cambié la pantalla Ahora tengo que Elaborar más todavía No me No estás compartiendo Así que compartí Tu pantalla ¿Cómo que no? Tenés que subir A Mario Cloud Sí, estoy preparando Un tutorial de Mario De cómo hacerlo Desde cero Todo blocking Cómo encararlo Y cómo ir pasando Los blockings A tools A subtools Y todas esas cosas Así que espero Que les guste Lo estoy grabando Con el Camtasia Pero ahora Que me pasaron El otro Capaz que lo pruebo Para que se vaya Viendo lo que voy Apretando Ven acá El brazo Para hacer Un antes Y después Es como que Tiene una Depresión Entre el brazo Y el hombro Para ver No se llaman Totrugas Mutantes Por nada Dicen acá Bueno Vos Brandon Andá Leyendo el chat Te lo dejo Si no Si acá José Quiroz Dice Soy nuevo En el Z ¿Puedes mirar Uno de mis modelos? Mirá Si te pones A gritar En mayúculas José Quiroz Por supuesto Que no Si lo mandaste Lo mandaste Estoy tratando De ver todo Pero Estamos aprovechando Hoy iba a mostrar Todos los trabajos Rápidos Pero aprovechando Que tenemos a Dani Hoy Que puede dar feedback De anatomía Que es lo que A este canal Le faltan Mejores explicaciones De anatomía Dani es un crack En esto Adrien dice Que Dani Está haciendo Mailada Tortuga Ay Que bueno No lo había visto No lo había visto Bueno Dale Dani Dale nomás No bueno Eso Eso que estaba ahí Diciendo Entre el hombro Y el tríceps Fíjate que hizo un cambio Así Le haré con un poquito Más de volumen En la parte alta Junto con el del Toy anterior También Totalmente Entonces Ahí ese huequito Le va a dar un poquito Más de forma Más interesante Porque el volumen Ya está en general Lo que pasa Que acá parece Que tuviera más volumen Pero en realidad Lo que está corregido Es la forma Claro Si última Si quieres menos volumen Para que no sea Un brazo muy grande Lo que Lo A ver Ahí Control shift X Lo que podés hacer Es de última Tirar Un brazo más Más chiquito Pero todo en conjunto Siempre Fíjate que si Yo tiro un poco Más abajo Esto Algo así Vas a tener Menos Menos brazo Pero sigue manteniendo La forma Pero no como el anterior Que era Esta forma Mea rara Pero bueno Esto está bastante bien Buenísimo Bueno Ahí está el feedback Nomás Bien También Sebastián Belramini Dice Eso de prender y apagar Un efecto Se llama Quick feedback Y fue invertido Por Claude Por Claude En el siglo XI Totalmente Totalmente Bueno Les dije que hoy Íbamos a ver Todos los trabajos Por supuesto Que no vamos Vamos a lograr verlos ¿Dónde estamos? John Kelly Turtle Wave Martín Muñoz Vamos a seguir Rapidito Bueno Martín Muñoz Tiró ahí Un dinosaurio Un dinosaurio Que es una mezcla Me parece Acá entre Woody De Toy Story Y el dinosaurio De Toy Story O no Una cosa rara Porque tiene El sombrerito De Woody Ay no me dejarle Sub Acuérdense De mandarme Bueno Ahí le di suma La fuerza Es como Una especie De Woody Pero Dinosaurio Me gusta El diseño Me gusta Se ve La verdad Que como está armado Funciona como juguete Así que Después tengo que ver En el mail Porque veo Que escribiste Salgo Pero bueno Ahora por Por celeridad Como lo vamos haciendo No llego Pero me gusta Me gustó Funciona Martín Muñoz Acá dice Es un dino Que hice para el curso De creadoras de Vin3D Muchas gracias De antemano Ah mira que bueno Bueno Fantástico Me gustó Buenísimo Me gusta como juguete O como coleccionable Muy lindo Ah acá está El lugar en mis ideas Mira menos mal Que estás Dani Porque así damos El feedback De por qué no elegimos Este trabajo Te acordás Si vimos Estas fotos No las que mandó El chico El otro día Y el problema Fue cuando vimos Esta foto Básicamente Esta foto No sé si un lugar En mis ideas O como te llames Estás No fue esa foto Esa foto Ah bueno Si esta foto Esta foto Bueno Aplícalo vos Si querés Ya Porque Los dos pensamos Exactamente lo mismo Bueno no En principio Yo siempre Evalúo mucho Creo que Clau también Y me parece Que otras personas También El hecho De la composición En general Y como Algo No bien ejecutado Puede Afectar negativamente Algo Si bien ejecutado Como lo fue El modelador En este caso Nosotros hemos visto Esta imagen Yo no recuerdo Esto otra Esta y alguna otra más Pero esta fue la que más Me quedó Una retina grabada Y acá es una imagen Que desmerece Completamente Ojo Esto sin afán De Criticar Destructivamente Lo que hizo O con el amigo Que no me acuerdo el nombre Todo lo contrario Si no es justamente Por ejemplo Yo no soy bueno Haciendo fondos En Photoshop Ni haciendo composición En Photoshop Por eso no lo hago Directamente Prefiero no hacerlo Porque la verdad Que para hacer un Es como una especie De concept art De esto Tenés que saber Hacerlo muy bien De hecho Hay gente que se dedica A esto Entonces No está mal puesto El fondo Está buenísimo Como idea Si yo quiero vender Una idea Que decir Che mira Tengo una idea Para un frame De un corto Algo así Fantástico Funciona Perfecto Pero no como Para presentación De un render Final de una entrega De este tipo Ahí de última Me parece Que garpa En términos más generales Tiene más Llegada Unos rendos Como los que vimos La semana pasada Creo que fue En el cual Le mostró Con un render Bastante lindo Todos los que son En los detalles Modelados El modelón general Que tanto por ahí Esto en composición Que al no estar bien Ejecutado Por ejemplo No sé La parte de abajo Hay como una especie De lava roja Con chispas Después en el fondo Hay como No entiendo muy bien Que hay como Un altar Si es como Un altar Con un templo Una iglesia Claro Es como que Por ahí la perspectiva Por ahí no machea Muy bien Las sombras El A ver Como idea Como concepto Está buenísimo Como presentación Final de un trabajo No Yo les diría Que lo eviten Hacer algo Que lo hagan muy bien Realmente este no es el caso Lo he hecho muy bien Por lo tanto Tomarlo como un feedback positivo En el hecho de decir Tu modelo está muy bueno Pero por ahí no fue Bien presentado En ese caso Vayan por cosas simples Si por ahí no saben Hacer un render No sé En programas de Que se yo Hasta le diría Un Keyshot O Vray O lo que fuera Bueno ZBrush Tiene un apartado de render Que de hecho Lo hemos visto En un programa de nosotros Pone encontrar información En YouTube Como se dice El Spawn El Spawn Claro Por ahí Por ahí lo de Spawn No sirve para todo Pero por ahí Con los mismos principios No es una buena idea Pero hay tutoriales De cómo presentar Por ahí algún que otro objeto Y se les recomiendo Más eso Porque Es como A ver Cómo explicarles Es de alguna manera Nosotros Es como cuando les decimos Con Cloud Traten en su portfolio Poner A ver Ser inteligente Es en el primer Vistazo de cada proyecto O sea Siempre tienen que elegir El mejor pic O sea La mejor imagen Para la portada De ese proyecto ¿No? Es como por así decirlo También Ok Voy a hacer una película ¿No? Una película Y la portada De la película Se lo pongo de otra manera ¿No les ha pasado A veces? A mí me ha pasado mucho Que uno ve O no ve Una película Por la portada Y dice No esto es una porquería Si la portada es así No puede ser buena La película Y hay veces Que pasa todo lo contrario La portada es excelente Vende un montón Pero por ahí La película no es tan buena Pero la portada Es como que De alguna manera Demanda Bueno En este caso Sería algo por el estilo Es como que En esta portada En la cual Vos vas a ir descubriendo Luego todo el trabajo Que hiciste Tiene que ser muy buena Tiene que venderme todo Si no Evítenla Si además Fijate que Como decías Ponele Detalles que O sea Menos es más Si Porque esta Esta parte Llena de chispas Que no se entiende De donde vienen Ponele Todas las chispas rojas El El poder De la De la De la espada Ponele Pasa que a mí Me lleva Me lleva más A ver El poder de la espada Y la esfera Que ahí creo que Lo estaban diciendo En el chat Que los personajes En sí Que están súper Empastados Que habría que haber Apagado el fondo De hecho No solo la perspectiva Sino la composición Ahí recién decía Creo que Juan decía Que Este Está en los tercios Si Ponele que está En los tercios De lectura Pero Fijate que La La iglesia Tiene unas líneas Que convergen acá Y me llevan Todo a leer esto O sea Es como que Los personajes Están De más Ahí digamos O sea Están desequilibrados Claro Por alguna cosa La composición Pero una imagen Necesitas Mucho Equilibrio Claro Entonces un balance Los colores Si vos entrecerrás Los ojos Por ejemplo Lo primero que ves Es una bola blanca Abajo a la izquierda Y eso te viste Directamente ahí Entonces ahí O tenés que poner Algo que contrarreste Eso del otro lado O bajar O bajar la intensidad Porque si no Estás criticando Protagonismo También podés Jugar con un poco De pot fill O sea Lo que es El fondo más Blur Un poco Corroso Podés Jugar con un montón De cosas Pero la realidad Es que le falta Por ahí Mayor equilibrio De balance Porque la composición No es simplemente Que estén arrancados De los tercios O en el espiral Eso es algo Que a veces funciona Normalmente funciona siempre Pero después tenés Un montón de otras cosas Que generan Se componen O que componen A una imagen Mejor dicho A una buena imagen Lo mismo Lo mismo Si vos vas a usar neón El neón La gracia Es que esté En un lugar oscuro Muy oscuro Para que genere Que este brillo Ilumina Digamos Entonces Como que acá está Oscuro Pero muy clarito Y acá hay mucha luz Entonces Acá En vez de esta niebla blanca Habría que haber oscurecido Todo Digamos Y bueno Eso Pero bueno Si esta imagen Te jugó Como bastante en contra De todas formas Estaban estas Pero acá pasaba Un poco lo mismo Porque Se empastaba Ahora vos Dani Lo vas a ver Pero se empastaba Más allá Que se hacía La misma paleta de colores Que el fondo Tiene una paleta de colores Este Muy parecida Los rojos Acá Los Cian Acá O sea Los magentes Los cian Y como que Se empastaba todo No había Un contraste Si hubiese puesto Blanco Hubiese sido distinto O naranjita Total Un naranja Podría haber ido acá Y con la chica Pasaba exactamente Lo mismo Era lo mismo Estuvo bien Yo entiendo Que usaste Los mismos colores Para estar en la misma paleta Pero en este caso No No benefició Digamos Más allá Del blureado Que tenía de fondo Porque acá Los que emiten La luz Que le va a reflectar A la chica Son las alas O sea Las alas Y la bola Algún cable Que tenga rojo Como tenés acá Digamos Entonces bueno Que se yo Bueno Esa es nuestra opinión Por ahí Clavo Algo bueno De todo esto Que parece Que es todo negativo No Totalmente Algo La vez pasada Le dimos un montón Para arriba A este modelo No Eso ni hablar Pero ponele Que las personas Que estén escuchando esto Digan Bueno Pero al final Que no hay nada Bueno no El comercio es clavo Todo lo positivo También lo tocamos La vez pasada Pero algo bueno De esto Es que cuando Más de una persona Piensa En que algo De tu trabajo O de algo Que estás mostrando No está bien Y se genera Como un patrón Como siempre lo digo Yo es que Ok A vos no te gusta A mí más o menos A vos no más o menos A uno yo opino Que por el color Vos opinas Pero cuando Todos o muchos Opinamos que Hay ciertas cosas Que no concuerdan Porque no concuerdan Es como una vez Escuché que dice Si vas a comer algo Y crees Que no es saludable Es porque Lo más probable Es que no sea saludable Porque si no Directamente Ya te das cuenta Que es saludable Bueno acá Es más o menos Por el estilo Cuando hay algo Que te llama la atención Y de entrada No te gustó Entonces como que decís Que bueno que está esto Y bueno Cuando no te genero eso Es porque Hay algo que no está bien Pero lo bueno Para el creador De esta imagen Y para todos Los que vienen Escuchando por ahí Es que no lo vas A volver a repetir O sea O no deberías Volver a repetir Exactamente el mismo error O sea Lo positivo De todo esto Justamente Es tratar De no tropezar Con la misma piedra Porque justamente Te puede hacer Que desmenezcas de vuelta El gran trabajo Que hiciste Modelado De otras cosas Entonces Yo creo que hay Mucho positivo De todo esto Es de tratar De no cometer El mismo error Por más que Vos lo hayas querido Hacer con Con las mejores De las intenciones Entonces Yo creo que eso Haber probado También Eso De querer Comprar una cena En Photoshop Shopping, fondo Y mezclar colores Seguramente Te abrió otras posibilidades Aprendiste algunas cosas Y con esto Te das cuenta También Que cosas por ahí No deberías Volver a cometer Porque por ahí No hace que tu trabajo Se luzca Totalmente Todo lo contrario Se desmerece Pero bueno Creo que es algo bueno También me parece El hecho de que Como dijimos Siempre Uno falla Y de la falla Uno aprende Es una buena forma Evoluciona Totalmente Exactamente Bueno De hecho justamente acá Sí Bastard Dice Hola Estuve viendo Cómo criticaron Un trabajo de Wolverine Y muchísimas gracias Por sus consejos Buenísimo Bueno Bueno Muchísimas Saluda mucho Fue antes Justo antes Que se conecte Dani José Quiroz Dice Clau Te mandé Mi modelo Al Facebook José Quiroz Hace 23 programas Amigo 23 programas Que sigo Publicando Porque te lo voy a Mirá Te lo voy a Dar la posibilidad De que lo puedas leer En vivo Aunque sea Este Porque evidentemente Nadie lee Lo que escribo Acá Pero fíjate Que en la publicación Dice Cómo participar En mayúscula Y dice Si querés Tips y sugerencias Gratuitos Sobre cómo mejorar Tus esculturas Sensibles Plastinina O lo que sea Envía Captura de pantalla Si es escultura Digital O fotos Si es escultura Tradicional Por mail A Conectartist Arroba Gmail Punto Con el asunto Hashtag Lunes De feedback Y tu nombre En Facebook Así te encuentro Luego para etiquetarte Al mostrar tu trabajo Así que no recibo Por Facebook Mándamelo Por mail Por favor Así me aparece Bueno ¿Qué más? Renzo CH CH TA TA TAS Bueno No sé cómo pronunciarlo Eh Mando Eh ¿Qué cosa? ¿Sergio qué? Sergio CH CH Me hiciste acordar A Lluvia Hamburguesa Lluvia Cuando hace La Que buena peli La 1 La 2 no está tan buena Pero la 1 es un peli La 1 La 1 está buenísima La 2 se ve muy bien Pero la 1 Sí La 1 también se ve muy bien, es hermoso y mandó acá Renzo mandó un personaje tipo, me hace acordar a World of Warcraft ¿Ese no lo vimos? No, este no lo vi No, no lo vi yo no lo había visto la verdad que está muy interesante está muy lindo, de nuevo la verdad que para este tipo de personajes estilizados tipo videojuegos tiene todo lo que tiene que tener es una especie de león con cuernos indio o aborigen, mejor dicho con un hacha, con un estandarte bien de videojuego, un escudo muy lindo trabajo muy completo ¿Me hace acordar el World of Warcraft? ¿Eh? Sí, lo que dije recién Ah, dijiste ese programa No, no sé si estás viendo el programa No, estoy justo acá jugando el Mafia 1 Al Super Mario ¿Cómo es? El Odyssey ¿Cómo quiero jugar ese juego? Eh, sí, Tauren ¿Eh? Exactamente Se llama Tauren, dice Heinz Tauren Tauren, mirá Los Tauren Ahí está, buenísimo Yo tuve un muy fugaz Paso Encuentro Paso Sí, con el World of Warcraft Me habían enseñado en un momento que onda porque yo no entendía cuál era la onda Lo probé un poquito y por suerte no me enganché y lo terminé dejando porque tuve muchos amigos que perdieron su vida jugando Sí, sí, sí No literalmente pero casi No, pero sí Sí, yo cuando jugaba el Reignum era matar 25 monstruitos porque sí perder una enorme cantidad de tiempo estaba buenísimo el Reignum pero perder una enorme cantidad de tiempo en eso para subir un nivel y tener un poder más no después me di cuenta que esos esos juegos tan buenos aparte sirven a mucha gente pero te consumen la vida es imposible jugar Sí, sí Prefiero jugar a juegos que tengan una historia que empiece y termine y que me cuenten algo y me den un final o algo pero bueno ¿Cuál es tu juego favorito, Clau? ¿Tú juegos favoritos así de historia? Que vos digas si tengo que uno Si tengo que El primero uno de los primeros que se me viene a la mente que es poco conocido para Xbox que era el Psy Ops pero aparte a mí me gustan todas esas cosas raras ¿Cuál? Psy Psy de Psychological Ops que era un tipo que conseguía poderes cósmicos poderes psicológicos y podía arrojar a la gente por los aires podía meterse en el cuerpo de otras personas era para Xbox si lo tuviera hoy estaría buenísimo para jugar el Psy Ops ¿Cómo? Igual como que me pone un poco mal que digas ese juego que es el mejor juego No, no pero son juegos que me dejaron marca no son los mejores Bueno A ver Juegos que me dejaron marca No entendiste la consigna No, es que es muy difícil el mejor juego ¿Qué te puedo decir? El Super Mario original ¿Cuál es tu mejor juego? ¿El que más te divertiste? ¿El que más tu nostalgia te da? ¿El que mejores gráficos tenía? A ver Para mí es que Si yo tuviera que elegir uno de cabeza te digo Red Dead Redemption 2 No lo jugué No lo jugué Bueno Para mí es una obra maestra de donde lo mire El uno me encantó Personajes Me encantó El uno Bueno, este es es una cosa es el uno llevado a una escala Ah, mirá a diez veces más Mirá Es excelente Pero también esos son juegos que estás para años y años y años y yo me puse a poner el Grand Theft Auto Si lo querés completar es imposible Bueno, no estás años O sea ¿Vos la historia? No, la historia no Pero si querés hacer todo Todo Pero No, hace falta que hagas todo Por ahí si querés hacer todo son cien horas Sí Pero que yo creo que lo terminé en un 98% Ya había cosas Inclusivas Pero Me encanta mucho Pero tiene 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 todo ese juego O sea, creo que es uno de los pocos juegos con los que Lloré literalmente en una parte de la historia Mirá Dije No puedo creer ¿Qué está pasando? En varias partes Pero en una particular El uno es bastante duro El final del uno te parte No, no Pero hay un momento que a mí en particular me tocó una tecla muy sencilla Ah, mirá Uh, lo tengo que jugar Es muy bueno Es excelente Es excelente A ver Un juego que más me voló la cabeza en la vida Por acá Guillermo Nigro dice Tenemos equipo de Rocket League en Discord ¿Posta? Mirá que bueno Hay que jugar Al Among Us Mirá Les dije de jugar y no no me puse A ver La verdad La gente está mencionando sus juegos cada uno Sí, estoy bien Estoy bien Un juego de toda la vida Mirá Uno que me gustó Uno que me gustó mucho de los últimos tiempos Detroit Become Human Por el lugar donde te pone psicológicamente Yo lo jugué una vez yo y otra vez le hice jugar a mi novia y quise ver a ver qué tanta diferencia teníamos y hemos tenido y hemos tenido algunas diferencias ahí de decisiones Quantum Dreams Me gusta me gusta esos juegos como el Heavy Rain me gusta me gusta que te pongan en un lugar difícil de tener que decidir moralmente Esa empresa tiene un juegazo mal que es con el que arrancó todo que es el Fahrenheit Ah, el Fahrenheit también 9-11 Tremendo Es excelente Y después de ahí vino Heavy Rain Hay otro en el medio no me acuerdo Después vino también el que trabaja la chica Ellen Page Está William Dafoe también No sé Quantum Dreams es la empresa Ah, no sé cuál es Pero mira uno que me uno que me encanta mal El Shadows de Colossus Uy, mira justo lo puso Sebastián Justo Justo lo mencionaron acá El Shadows de Colossus El Showny Uy, qué hermosura Por favor de juego Esos juegos A mí me gustan mucho los juegos indie Después hay juegos con historias muy buenas como el Los tengo acá El Apsu El Apsu es como el Showny El Apsu está bueno pero no me llegó tanto como el Showny Es de creo que de la imagen Acá como ¿No? Sí Cuatro personas seguidas dijeron Beyond Two Souls Beyond Two Souls es de Quantum Dreams Ese no lo jugué Ese no lo jugué Para mí Fahrenheit es excelente He Rain El Beyond El Beyond no me gustó tanto honestamente Pero el Detroit es muy bueno Y el Detroit El Beyond de un momento se pegó unas voladas mal que se me fue mucho El Farage también tiene un final que está a la onda Matrix y Dragon Ball pero 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 bueno en Steam tengo ahí algunos juegos indie muy copados después los voy a buscar ahí para que para contarles pero como no sé a ver el God of War 3 me pareció un juego increíble en su momento el Batman Arkham Asylum uff que juegas después el ese me parece increíble ya no no será spoiler porque el que no juega Arkham Asylum que se joda pero el momento que se te cuelga el juego y y te hace la pantalla así que que decís se te colgó el juego y pasa algo bueno hasta ahí voy a spoilear nada más es una locura me parece que cambió el género el Half-Life 1 yo lo encontré yo me acuerdo que tenía instalado el Counter Strike si y un día así aburrido empecé a no sé a pasear por las carpetas del Counter y uno que decía HL y lo que hiciera esto punto ex y me metí y arranco una presentación si una presentación que va tipo poró poró se fue al carajo el feedback dicen acá esa es la culpa de Dani bueno carajo ya me voy ya me voy quedate quedate te voy a hablar de videojuegos un segundo se mete se mete se mete es como por un túnel empezás a ver unos helicópteros y entras a jugar y es un juegazo el Half-Life de hecho Half-Life Half-Life 2 después está el Opposing Force un montón de expansiones el 1 juegas el Half-Life 2 fue el que transformó todo de hecho o sea fue esto de que salió bueno el Half-Life fue el que armó todo esto de los motores de armado de niveles especiales obviamente ya venía del Doom esto y Wolfstein pero fue el que sentó las bases de todo digamos Caluchito de Breña dice hagamos un reto de videojuegos uy bien si hace rato con Dani tendríamos que jugar a la Among Us Dani dedicarnos no sé aunque sea una horita y cagarnos de reza con la Among Us que es muy muy bueno es muy bueno si la verdad que hace falta la verdad que yo quiero hacer lo de los videojuegos también lo de Discord es Discord si en Discord haría bueno ahora el Fall Guys está buenísimo hay uno muy bueno no sé quién lo jugó el Psychonauts el Psychonauts es un juegazo que era de Teams bueno a ver ahí está vos me preguntaste qué juego fanático que lo jugaría hoy día y sería una felicidad absoluta Monkey Island 1 bueno Monkey Island 1 Monkey Island 2 y el 3 no me gusta tanto es la estética y el 4 me gustó a mí el 3 me fascinó no el juego es muy bueno la estética no me gusta pero el juego es muy bueno pero para era el 2D dibujado cuál es el 3 el 3 el 3 es excelente no me gustó la estética pero pero bueno a mí qué sé yo este claro después acá dicen arma 3 a ver qué dice Resident Evil bueno yo soy muy cagón para los juegos de terror Fall Guys está buenísimo hagamos un Fall Guys que me lo compré el gas bueno hacemos Fall Guys en el grupito de Discord jugamos Rocket League y Among Us ah mirá bueno el Rocket League está gratis para la Epic Store está gratis para todos los que quieran jugar sí 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 estaría bueno hacer algo de eso yo no lo encontré el onda de Rocket League todo el mundo jugando el Rocket League yo probé es un autito que va si juegas el fútbol con un auto es raro es como que el Age of Empower me gustó los 10 años y con 30 aún lo sigo jugando dicen acá es el 2 no paran con el Among Us dice José Ignacio tengo que probar con Minecraft todo el mundo hablando de Among Us tengo que probar sí esperen que me abrí sin querer el Fire y se armó un quilombo que se me van a abrir toda la ventana eso por estar cliqueando cosas finalizar tarea chaval no que se me Left 4 Dead dice Heinz Stuart Príncipe Persia oh Príncipe Persia sí buenísimo Metal Gear Solid vos sos de jugar también querido Brandon uh bueno ahí está sí querido amigo Brandon pero Carmen Sandiego perdón uy Carmen Sandiego sí se habría jugado pero espera vos jugás sos gamer no sos gamer porque acá para entrar al grupo hay que ser game o le dijiste eso clavo o no le dijiste a Brandon no le dije todavía pero bueno intuía que era un gamer de ley a ver Brandon claro sí desde pequeño solamente quería por practicar no me dio tanto tiempo de jugar pero sí jugamos en el Discord así me gusta ok siento como que la respuesta que me están es para que no te quique no sé si sos del todo gamer ¿cuál es tu juego preferido? uh Legend of Sweet Larry ¿se acuerdan? los 7 7, 8 buenísimo Juan Carantino el último es espectacular Juan Carantino sí señor por supuesto yo jugué todo arma desde cuando era Operation Flashpoint el primero de hecho no jugué también luego al Dragon Sun Rising pero no fue lo mismo arma 1, 2 y 3 jugué todos los armas de hecho una pena que haya quedado ahí el arma la verdad que tan tan obsoleto con el motor las físicas dinámicas pero bueno yo me Juanchito Carantino si no probaste el Squad para todos en general juegazo el Squad así que Squad y en las con las sagas es inscripción no jugué ninguna pero le tengo ganas todas ¿están buenos? ¿todos? y no todos están buenos pero por ejemplo tenés que jugar bueno el 1 es el clásico el 2 fue un juegazo después empezaron medio a mi que me gustó mucho si tengo que elegir uno el Origins para mi es el mejor es totalmente distinto a lo que venían haciendo antes cambiaron muchas cosas pero el Origins para mi es el mejor mejor juegazo bien por acá también mencionan juegos de pelea Street Fighter uh y Shaxx and Dust bueno el Ratchet and Clank también me encantó el Ratchet and Clank el último no le tenía fe me encantó me queda la saga de los Crash Bandicoot que no la jugué nunca todos los Mario el Super Mario Galaxy 2 es el juegazo pero para la Wii es lo mejor el 1 y el 2 los dos buenísimos después el 3D Land buenísimo el 3D World no lo jugué porque no tenía la consola de ese momento muy bueno acá dice la trilogía de Ezio el Arkanoid uh el Arkanoid bueno si vamos a hablar de clásicos el Tetris el Arkanoid el ¿quién jugó el City Connection? el autito ¿qué hacía? era buenísimo todo el mundo que atropellabas al gatito de Nintendo ¿eh? si de Jaleco de Jaleco era entonces no bueno si pero Nintendo salió era de de un de un autito que iba pintando los rieles iba por los rieles uh el City Connection espectacular El Battle City, yo jugaba con mi papá Battle City The Family Game Battle City, excelente Era de tanques Eran unos tanques que podías escribir Tus propios niveles El Donkey Kong Trilogy La trilogía Donkey Kong Para Super Nintendo Buenísimo Y de hecho el nuevo que sacaron para la 3DS Que era ¿Cómo se llamaba? Donkey Kong, no sé cuánto Pero muy bueno El Elevator Action ¿Te acuerdas del Elevator Action de Arcade? Sí Y Enzo le dice, yo jugaba al Battle City Con mi papá en la familia, parece que era un clásico Yo jugaba con mi hijo un montón ¿Ese qué era? ¿El tanquecito que ibas y lo movías? Era un tanquecito En plano, como una visca de arriba Tenías todos cuadraditos Ah, sí, eso sí, lo conozco Tenías el de ladrillo Claro, el de metal Tenías el agua Sí, que armabas tus propios mapas Tenías cuatro niveles de tanque Sí Excelente Sí, qué bueno onda Mirá Eh Sí, sí Sunset Riders Uh, el Killer Instinct Killer Instinct Starcraft Podríamos jugar un Mame, ¿no? Y jugar un Sunset Riders Ponele y terminarlo Que creo que son tres horas Ponele, no sé Qué feo Qué feo Qué fichas te gastaban En los palos Sunset Riders Te pegaban Dos veces me mataban O el que me sacaba mal Que estaba rindo gráficamente Era este Que son los tipitos chiquititos Sí Eh Que se llama El Ah, que es reconocido Golden Axe No, 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 no Es el Eh Que son chiquititos Y que va de costadas Plataformas Que es Meta Slug Meta Slug Sí También muy bueno En unos gráficos Espectacular Re difícil Sí Acá también lo mencionan Meta Slug Acá Stephanie Romo Dice ¿Cómo se puede escribir En el chat, Claudio? De la forma en la que Estás haciendo Está perfecto Este Acá te leemos Este Son los que escribiste En Facebook Y nosotros estamos En YouTube también Así que podés pasar En YouTube si querés Claro El Altered Beast También Bueno, el Golden Axe ¿Se acuerdan del Golden Axe? Golden Axe Juegazo Qué juegazo Hacemos unos poderes De verdad Sí Yo jugaba Jugaba al Al Simpsons Este El de los Simpsons Lo terminaba Lo terminaba con una sola ficha Pero era una versión Modificada Que tenía Vos ibas pegando En determinadas partes No Claro Era arcade Era arcade Pero era una versión Que tenía Determinadas cosas ocultas Que vos pegabas En tal lugar Y te daban Un pancho Para recuperar energía Y cosas así Ah, verá Y igual era re difícil Terminar con una ficha Pero llegaba a terminar Era buenísimo Estaba como Castelvania Dice Castelvania Los Castelvania También Muy bueno Witcher Contra El contra Martín Tavares Mirá Lo dice con una profunda Nostalgia y tristeza Dice Me gasté Cuando tenía Diez años Ocho pesos En pasar el Sunset Rider No me olvido más Ocho pesos Se quedó marcado Para toda la vida Ocho pesos Ocho pesos Era como Estar todo el día Claro Ponele Unas cincuenta fichas Imagínense que hoy Ocho pesos en Argentina No es nada No existe Pero claro ¿Qué sería? A ver Una golosina Un chocolate Está cien pesos hoy Ponele Ni un caramelo Estaba veinte pesos Un caramelo Estaba veinte pesos Claro Sí, sí, sí No, no, no Más te me acuerdas Cuando antes era Che, me quedé sin moneda Este poder Dos pesos de vuelta Sí, me quedé un montón ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Totalmente El Prehistoric ¿Se acuerdan del Prehistoric? El Titus de Fox En las primeras épocas De la PC Prehistoric Titus de Fox Estos somos los dinosaurios Hablando ya El F1 ¿Cómo era? Había uno de autos Era el F1 El Blue Brothers ¿Cómo? Sebastown dice Quedarse mirando a la par del arcade Cuando se nos acababan las pichas ¿Te acordás? Mirar cómo jugaban los otros Sí Te ponías ahí Y uno que jugaba al Wonder Boy bien Que pasaba todas las pantallas Y te quedabas ahí mirando O las chicas que jugaban re bien al Wonder Boy también Muy difícil, la verdad En Netflix hay un documental muy bueno De la evolución del videojuego Sí, lo vi Muy, muy bueno Muy bueno Me encantó A mí me pasó una anécdota cortita Una vez había un juego que se llamaba F1 Ponele, no sé 3D Racing Que era el cartucho de Sega Yo tenía una Sega Y que en el cartucho venía como otro cartucho Sí Que vos le agregabas Sí Y que le enchufabas el cartucho arriba Y se veía como en 3D Claro Era el otro procesador Era la Fórmula 1 Sí Exactamente Era un Fórmula 1 No me acuerdo del título Pero si seguro me decían Se llamaba Fórmula 1 El de autos ¿No era el Virtua Racing? Puede ser Virtua Racing Ah, porque el Virtua Racing Era propio de Sega Me acuerdo que tenía algo Algo así había, digamos Bueno Y la cosa es que En un momento Vos podías ir al videojuego Era como el alquiler de videojuegos Que era como el videoclub De los juegos Y vos sigas Y decían ¿Me lo podés probar a ese? Porque claro No había revista No había nada Que era como que Lo elegías justamente por la portada Sí En la portada decías Oh, ese puede estar bueno Entonces le decías El alquiler salía a dos pesos Lo duraba un día y medio Una cosa así Entonces yo decía Che, ¿Me podés probar a ese? Sí Y yo me bajaba Lo viste Lo soplaba Lo ponía en el mecoso Bueno, jugué Me volvó la cabeza El primer jugador Que jugaba Le erraba a todos lados Que se yo Me iba por el pasto Y el flaco me dice Adelante de todos Un momento Me dice Bueno Cuando lo juegue Después de tu casa Ponle rueda de pasto Porque si no No te va a andar Haciendo mejor ¿No? Bueno Y yo me quedé Viste, lo jugué en casa Llegué Claro, me dijeron Siempre por el pasto Porque claro Yo no aceleraba Ni frenaba Viste Cuando empezaba a jugar El juego de carrera Que frenaba Acelerar y doblar Y ahí se dice Y ahí se dice Iba por el pasto Y me quedé ¿Cómo mierda Compras rueda de pasto? ¿Puedes ahorrar pasto? Entonces, bueno Terminé el juego No pude, obviamente Desastre Lo devuelvo Y digo Che, adelante de todos ¿No? Era más chiquito Era chiquito Le digo Che, ese era lo único Que te iba a pedir ¿Cómo? ¿Dónde se compra rueda de pasto? El chaco me iba a decir No, era un chiste Y me dice Todo ese carajo Y yo quedé con un boludo Y me fui Casi llorando De ver De vergüenza Camarrón Qué horrible Qué mal Bueno El Duck Hunt ¿Se acuerdan? El que cazaba a los patos Con la pistola del Family Muy bueno Este, muy bueno Bueno Obviamente que Después uno Se vuelve vegetariano Y ya no sé Si jugará a ese juego Pero Bueno, en realidad Matar gente está bien Pero matar patos no Yo matar gente Matar monstruos Y matar gente sí Pero matar patitos No, acá Los patitos Pobrecitos El Buscamina Aquí en Hens Stuart El Buscamina Bueno Yo jugaba mucho El Solitario En una época También El Solitario El OutRun ¿Te acuerdas El OutRun? Qué lindo Te acuerdas que chocaba Salían corriendo Y salían corriendo Sí Sí El OutRun Y después el OutRunners Que era el OutRun Pero con un montón De autos diferentes Estaba muy muy bueno Así también Sí Dino Crisis Capitán Comando Uh, ¿se acuerdan El Capitán Comando? Uh, Capitán Comando Juegazo Un lindo arte tenía Ese tendría que hacer Una revolución Sí Es bueno hacer Un 3D Capitán Comando Hacen falta de esos juegos En 3D Que se la den ahí Viste los beat'em up Twisted Metal Ninja Gaiden Uh, el Ninja Gaiden Lo jugué en Xbox Era uno de los juegos Más difíciles Que jugué en la vida Tremendo Uh, para Street Fighter V Capitán Comando No, no sabía Mirá Thumbly Pop Broken Core Mirá Contra Me quedé dormido Y veo mi orco ahí ¿Qué onda? Tan choto está Que se pusieron a hablar De jueguito No, es que nos pusimos A hablar de jueguito Y puse el orco Para poner una escultura De fondo Porque si no Estábamos hablando acá Dos de Dragon Ball Z Mirá No, no lo vimos Este va a quedar Para la que viene Ah, el Budokai Tenkaichi 3 El Dragon Ball Es un clásico de peleas Eh ¿Cuál? Budokai Tenkaichi 3 Sí Otro clásico Sí, sí Dificilísimo Sí Bueno, el Spider-Man Che, el Spider-Man El último La mayoría de los juegos Pero el último es Una belleza Obviamente que le copió Mucho a Batman Pero bueno Ah, y el Chrono Trigger En Super Nintendo Con sus 40 finales Diferentes Qué lindo Chrono Trigger Qué lindo juego Qué lindo juego Después del Chrono Cross El Chrono Cross No lo jugué Pero que ya era Para Playstation Cuando se separó Lunes de nivel X Dice Sebas ¿Cómo? Lunes de nivel X ¿Se acuerdan de nivel X? Era un programa Acá en Argentina Que daba videojuegos Bueno Creo que ya son 12 y 20 Ya estamos Hay mucha gente conectada Igual Claro ¿Vas a jugar El último Maris Morales Que va a salir? Enzo ¿A vos qué te parece? Obvio Primero hay que comprarse La Play 5 Pequeño detalle Sí Va a estar complicado ¿Sabés que le tengo miedo? Yo siempre me compré Las segundas versiones Yo exactamente igual Porque aparte Todas tuvieron problemas La única ventaja Que tenían en su momento En el lanzamiento Era que eran pirateables Más rápido Digamos Pero ahora que ya no hay No hay pirateables Digamos Chau No Pero es como que me da miedo Porque si vivís en Estados Unidos Y si te vienen mal Seguramente te la cambian Acá olvidate Aparte Un año pagándola ¿Y? En cuotas ¿Viste? 100 lucas Creo que está 70 No, no Va a ser 70 Sí, sí, sí Igual No, está 100 La física La PlayStation La va a traer oficial Va a tener su soporte acá Y todo Yo ya Ahí estuve charlando Sí, yo creo que te conté ¿Te acordás que te conté eso? Ah, mirá, mirá Bien, bien La traen oficial Ah, vos me la conseguís gratis Me dijiste que me la conseguís Ojalá Ojalá Primero te voy a conseguir una para mí Y después pido dos Y una sorteada en el programa Estaría bárbara Estaría bárbara Santiago Ramírez consulta Clau, con el curso gratis Si entro solo hoy será gratis Ya mañana hay que pagar Clau, con el curso gratis Si entro solo hoy será gratis Ya mañana hay que pagar El curso gratis de Vertex Kools No, durante la cuarentena Pero entrá hoy Porque después Mañana te olvidás Viste Y tenés que registrarte dos minutos Entrá ahí Y al menos entrá A ver ¿Qué onda? Registrate y chau Te van a dar el acceso Shift TN para skipear el nivel en Prince Pero eso era cuando hacías Prince Mega Hit ¿Te acordás? Prince Mega Hit Mortal Kombat 1 Sega ABBA Ay, ¿cómo era para? ABBA Para traer la sangre Sí ¿No? Sí, ¿cómo era? ABBCABB No me acuerdo Creo que era así Sí O los códigos de Konami De Contra Que era arriba, arriba, abajo, abajo Izquierda, derecha, izquierda, derecha AB Y todos eran iguales Siempre todos los juegos tenían lo mismo Qué bueno Bueno, la verdad que estoy disfrutando mucho este live Que empecé con mucho dolor de cabeza Al menos que se vaya un poquito Empecé corriendo Te lo saqué Te sacamos el dolor de cabeza Me ayudaron ahí con Brandon Y con la gente A AB B AC Split by Limbs Te daba Como que te cortaba ¿Qué te cortaba? A, B, A C, A, B, B Ahí está A, B, A, C, A, B, B Ahí está Los trucos del Vice City dicen GTA Sí, Wayspanser Uy, ¿te acordás? Sí, sí Bueno, el GTA 3 fue un juegazo total GTA 3 Me encantó Este, después, bueno Obviamente vino San Andreas Ah, que fue el siguiente Yo no sé cuántos juegos habré jugado Pero yo habré jugado Más de mil juegos creo que jugué No, jugamos mucho Me pasé la vida jugando juegos Sí, sí, sí Sí, sí Sí, que lo sigo haciendo todavía Pero cuando Bueno, ahora menos Ahora bastante Sí Hay responsabilidad que cumplir Pero Bueno, el Horizon Zero Dawn Es un juegazo Buen juegazo Tremendo juegazo Y no sé si me quedan El Lara Croft me los compré Y no los jugué nunca Los nuevos del Lara Croft Los de Shadow El único que vale la pena Desde mi punto de vista Es el primero nuevo El resto son Claro, pero hay dos nuevos Ahora No, son tres nuevos Está el primero Que no me acuerdo Sí, el que ella Tiene el accidente Que está en la isla Ahí que está toda Ese es excelente Ese es muy bueno Y después no hay uno Que está en la nieve El último El Shadow of the Tomb Raider O algo así Me parece que ese es el Shadow O ese es el último Para JT Tom Uy, acá mencionan El Supercampeones De la NES Uy, no lo jugué ese Pero muchas veces Me lo habían recomendado Sí Rise Buenísimo Of the Tomb Raider Ese es el postre Rise of the Tomb Raider Después está Shadow Ahí está Los dos me los compré Los dos me los compré Pero no lo jugué nunca Uy, te caes eso No, miento No es el Rise Es el Tomb Raider Que se llama Tomb Raider Que salió en el 2013 Claro, Tomb Raider Después no viene el Rise O de Tomb Raider Después viene el Shadow O de Tomb Raider ¿O no? Bueno, no Yo te digo entonces El Tomb Raider El primero El que está buenísimo O sea, es el Rise Sí, el original No me acuerdo Sí No me acuerdo Bueno, está bien Algún día lo jugaré Perfect Tomb Raider Anniversary ¿O qué juegas? Bueno, ese fue el que compré Ese compré Que es el primero Sí, sí, sí Claro, ese viene Lo tengo que jugar de nuevo Porque había empezado a jugarlo Y lo dejé Y bueno, nada Bueno, gente Ya vamos Dos horas y media de programa Creo que ya estamos Quedaron un montón La verdad que bueno Igual disfrutamos un poco De divertirnos Uy, los Megaman Los Megaman X Sobre todo Me gustaban mucho Los Megaman X Podían juntar la armadura Y tirar los Kamehameha Uy, me encantó Encantaban Nos quedaron un montón De trabajos para ver Creo que unos 10, 12 trabajos Pero bueno Hoy Le dimos feedback Un poquito con más Vamos a marcar estos Como importantes Le dimos feedback Un poquito más A la gente Este Ya que estaba Dani Con el tema de la anatomía Que creo que se los va a servir A todos Este Y bueno Desde ya Gracias Gracias por estar Gracias a Brandon Siempre poniéndole ahí la voz Tenemos que armar Lo de los videojuegos Pero la verdad que no nos da el tiempo Como yo les dije Hoy tenía dolor de cabeza Por la cantidad de cosas Que estoy haciendo simultáneas Y Algún día Calculo Que con Dani Nos dará La posibilidad De De hacer estos live De videojuegos ¿No Dani? Seguramente Seguramente Pronto Primero tenemos que hacer Los live en inglés Total Que tengo buenas pilas Para empezarlo Y después Después vendrá Algún día De videojuegos Fijate que todavía no puedo hacer Los live que estaba haciendo De La review de las figuras mías Claro Creo que hice dos Sí, sí, sí Y no llegó a ser los Ni pudiste seguir haciendo videos extra Tampoco No, tampoco Sí, sí No, no, no No, mucho No importa Ya lo vamos a hacer Sí, totalmente Vamos a hacer Bueno, nada Eso Este Esperando Hoy mandé el mío Para allá Dice Santiago Ramírez Bueno Nada Cerramos Gente Gracias Gracias por todo Gracias siempre Gracias por estar Muchísima Muchísima gente Más de 150 personas Así que para mí Un placer Un honor Gracias Dani Por tomarte el tiempo Durante el cumple Del AU De pasarte a dar una vuelta Por favor Este Feliz cumpleaños al AU Feliz cumpleaños Mi amigo Gastón Gracias Brandon De nuevo Este Ahí si querés Cerrar vos también con algo Brandon No, sí Muy agradecido Como ustedes dos Como siempre Un placer para mí Saludar a los chicos Del Discord Y toda la gente que nos ve acá Toda la gente querida Perfecto Un placer Perfecto Buenísimo Bueno, bueno, bueno Sigan ahí en Discord Que ya sé que después Sigue la fiesta En el Discord No importa el día No importa la hora Como siempre Sí, sí, sí Así que Bueno, gracias por estar El otro día Me pasé una vuelta Y me maté de risa un rato Así que Este Bueno, sigan Sigan ahí Sigan ahí creciendo Que Es una familia Nos encanta esto Que están logrando Y que nos acompañan A seguir haciendo Que esto sea Cada vez más Groso Adiós Adiós, gente Chau, chau Chau, chau 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 Chau